... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, viernes 29 de abril. Viernes del motor turístico, de la agenda económica bolivariana. Saludo a toda Venezuela. Venezuela no la para nadie. Venezuela va para adelante con fuerza, con trabajo. Día de historia. Estoy yo desde el Guaraida Repano, desde este Hotel Humboldt, que muy pronto vamos a reinaugurar para que sea un polo turístico nacional e internacional. Una nueva fuente de riqueza en divisas convertibles para nuestra patria. El sustituto de la riqueza petrolera, el complemento de la riqueza petrolera. Aquí está el turismo. Allá en Mérida está nuestra ministra, querida ministra, Marlene Contreras, con el gobernador Alexis Ramírez, el ministro de la juventud, también joven merideño, Mervyn Maldonado, y bueno, todo el personal, trabajadores, personal de la Fuerza Armada, porque hoy vamos a dar a conocer, para que toda Venezuela vea, el avance de nuestra patria. La reinauguración, la activación, ya renovado, repotenciado, desde el punto de vista tecnológico, funcional, del teleférico más grande del mundo, el teleférico de Mérida. Vamos a darles desde aquí un aplauso a los trabajadores de la construcción, a los equipos de profesionales, científicos, nacionales, internacionales, a los empresarios nacionales, a los empresarios del mundo, que participaron en esta inversión de casi 500 millones de dólares, iniciada en el año 2011 por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Esta es una obra iniciada y concluida en revolución. La inició el comandante Chávez y la concluyó este humilde servidor, este humilde hombre del pueblo que es presidente de la República, Nicolás Maduro Mora, pues, hijo de Chávez. Una sola obra, un solo gobierno, un solo camino, una sola historia. Allá está Marlene, sistema teleférico de Mérida, Mucumbarí, cinco estaciones, Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redondo y Pico Espejo, hasta una altura de 4.765 metros. Una guará, pues. Hay que tomar medidas especiales para subir. A más de uno le da un beriberi, de eso que da, por la altura. Yo conozco un amigo que está en pantalla, no le voy a decir, que cuando vaya por allá, por La Aguada, comienza, mira, tienen que ponerle oxígeno, no voy a decir quién es. La altura pega. 12.5 kilómetros de largo, el más extenso y poderoso del mundo. Cada cabina contará con una capacidad para movilizar 60 personas, para que vayan con su familia ahora en vacaciones. 40 personas sentadas y 20 de pie. Un autobusete, pues. Un autobusete aéreo. El recorrido se hace aproximadamente en 40 minutos. El recorrido aquí en el Guarayra Repano lo hacemos en 15 minutos, un poquito menos de la mitad del teleférico de Mérida. Y actualmente hay 907 trabajadores. Un saludo comprometido, socialista y bolivariano, a los trabajadores del teleférico Mucumbarí. Actualmente se estima que movilizará entre 550 a 600 mil personas. Naguará. Todo esto va a activar Mérida. Ciudades y pueblos vecinos de este hermoso estado Mérida. Y va a disparar tremendamente el turismo nacional. Y va a disparar, bueno, la creación de posadas, hoteles, lugares de artesanía, restaurantes, kiosquitos, trabajadores jóvenes formándose para prestar un servicio turístico bueno, sano, para nuestro país y para la ciudad de Mérida específicamente. Y además, este polo de desarrollo va a traer turismo internacional que juega garrote, pues. Tenemos que prepararnos. Creo que estamos mejor preparados que nunca antes. Ministra de Turismo. Para decirle al turismo internacional, bienvenido. Welcome. Vengan a Venezuela. Venezuela es un lugar especial porque tiene un pueblo especialísimo que tiene en su alma el amor puro de los libertadores. Así que le voy a dar este primer pase a la Ministra para que nos explique y para que inicie la inauguración en periodo de prueba del teleférico de Mérida, el teleférico Mucumbari. Adelante, Ministra. Buenas tardes, Presidente. Realmente, usted le ha dado un gran regalo al Estado de Mérida, a la región andina, a la región occidental y a toda Venezuela. Desde aquí, desde Mérida para el mundo. El nuevo sistema teleférico de Mérida, Mucumbari. Lugar donde reposa el sol. Aquí estamos desde muy temprano con el pueblo lleno de alegría. Compartimos con mujeres, hombres, niños, personas mayores que nos manifestaban su agradecimiento, Presidente. Realmente es una obra bellísima. Es un ícono de referencia turística para el Estado de Mérida. Y el motor turismo a toda revolución. En el marco de la agenda económica bolivariana, nosotros hemos asumido el compromiso de ser el primer motor de desarrollo económico del país. Y yo estoy segura que los 15 motores tenemos la misma conciencia, el mismo compromiso y la misma voluntad para que juntos vamos a sacar adelante nuestro país. Ya no vamos a depender más de los precios petroleros. Independencia o nada. Y el turismo asume el compromiso para el impulso de este desarrollo económico de esta Venezuela que es tan bella. Nosotros vemos muchísimos países que han logrado desarrollarse a través del turismo y que solamente tienen sol y playa. Nosotros tenemos, más allá de sol y playa, tenemos estas bellísimas montañas. Tenemos llanos. Tenemos selvas. Tenemos la caída de agua más alta del mundo. Tenemos los médanos. Pero lo más importante, presidente, tenemos nuestra gente. Nuestra gente es gente solidaria, es gente hospitalaria. Nuestra gente trabaja y presta servicios con amor. Y por eso cada día hacemos un mayor esfuerzo en la calidad del servicio. Nosotros tenemos que cada día ser mejores venezolanos. Y hoy aquí, en el corazón de Mérida, estamos celebrando que se culminaron todos los trabajos de las obras civiles y electromecánicas del teleférico más largo, más alto, más seguro, más modernos y, sobre todo, más bonitos del mundo. Orgullosa como venezolana de esta maravillosa obra. Aquí tenemos varios récords, presidente, nosotros que mostrar al mundo. Tenemos muchísimo para dar. Y el pueblo de Mérida manifestando esa alegría, yo sé que es la misma alegría de todo el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, conocer y querer lo que tenemos. Por eso explico un poco que una vez, luego de terminadas todas las obras civiles, electromecánicas, ya nos corresponde es hacer todo un protocolo para la entrega y para el pueblo de Venezuela de esta maravillosa obra del sistema teleférico Mucumbarí. Es un sistema completamente nuevo. Muchos por ahí dicen que es remodelación o que estamos nosotros reconstruyendo. No. Aquí se quitó toda la estructura anterior del viejo teleférico. Se removieron más de 8 mil toneladas de lo que era el anterior trazado del sistema teleférico. Y tenemos ahora más de 14 mil metros cuadrados de construcción. Pero lo más importante, presidente, es todo ese esfuerzo y trabajo que realizaron hombres y mujeres. Más de 3 mil 500 hombres y mujeres. 97% de ellos venezolanos. Ingenieros, eléctricos, mecánicos, de instrumentación, de proceso. Y eso realmente es un orgullo que nuestros hombres y mujeres están preparados para seguir impulsando y desarrollando obras tan bonitas como esta. Aquí está Chávez. Esta es una obra majestuosa. Esta es una obra imponente. Esta es una mega obra de ingeniería que solo es posible en revolución. Que solo es posible con la voluntad de un presidente que es el hijo de Chávez. Chávez, como el gran visionario, anunció y otorgó los primeros recursos para esta maravillosa obra. Chávez dijo que esta obra tenía que ser construida completamente nueva, con tecnología de punta. Y así, hoy, gracias al compromiso que usted tiene con el pueblo, dando ejemplo de trabajo, dando ejemplo de lo que podemos hacer nosotros en Venezuela, hoy nosotros estamos abriendo las puertas de este sistema teleférico de Mérida donde entramos en una fase de pre-comercialización, una fase de detalles, una fase de promoción. Por eso, hoy estamos aquí con una cantidad de invitados y nos están visitando 40 delegados de las diferentes embajadas del mundo. Nos están visitando prensa internacional. Nos están visitando todos los hombres y mujeres que nos están acompañando en esta gran alegría. Yo realmente quiero explicarle a todo el pueblo de Venezuela que en esta fase pre-comercial, fase de promoción, usted nos dio la instrucción, que es cierto, a través de los protocolos, lo que corresponde es que durante estos tres meses nosotros podamos realizar los ajustes para poder entonces prestar el mejor servicio con el teleférico. Pero usted nos dio la instrucción que como la prioridad es el ser humano, como la prioridad es nuestro pueblo, estamos cumpliendo con su instrucción de abrir de una vez las puertas del teleférico para una operación controlada, para una operación pre-comercial, para una operación donde el ministerio asuma el compromiso de traer a todo el pueblo de Mérida los demás bajos recursos, a los niños, a los consejos comunales, a las personas mayores, a los estudiantes, y que ellos, el pueblo de Mérida, sean los primeros que conozcan, valoren y defiendan estas maravillosas instalaciones que tenemos nosotros aquí para el disfrute de la familia venezolana y para el disfrute del mundo. Realmente, Presidente, nosotros estamos muy contentos por el impulso que le va a dar el nuevo teleférico de Mérida a la región andina y a la región occidental. Por eso quiero agradecer que nos está acompañando esta tarde, además del gobernador Alexis, nos está acompañando el gobernador de Táchira, Bielma Mora, también el gobernador de Trujillo, Rangel Silva, el ministro de Juventud y Deporte, que además es merideño, y todo el pueblo de Mérida contentos, alegres, Presidente, celebrando lo más importante, la revolución, le está devolviendo al pueblo de Mérida este ícono para el disfrute de todos los venezolanos. Me siento orgullosa, Presidente, de poder trabajar con usted y más allá de como ministra, ser realmente una mujer revolucionaria que hoy estamos abriendo para nuestro pueblo una obra tan maravillosa y tan importante para el turismo de Venezuela y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso desde aquí, de montaña a montaña, de las altas montañas de la cordillera central de Caracas y La Guaira, a las altas, espesas y misteriosas montañas de Mérida. Un saludo a todos los gobernadores de los Andes, gobernadores patriotas, valientes revolucionarios, al general en jefe, Rangel Silva, al capitán bolivariano, José Gregorio Vilma Mora, y al profesor, querido camarada, Alexis Ramírez, a todos los trabajadores del nuevo teleférico Mukumbari. Es muy importante, mientras vemos las imágenes, oye, Marlene, si quiere ustedes, den el primer viaje ya de esta inauguración en periodo de prueba del nuevo teleférico Mukumbari. Este nuevo teleférico se diseñó con tecnología y asesoría de varios países del mundo, de empresas provenientes de Austria, Suiza, Italia y Francia. La mejor tecnología del mundo. y se desarrolló las obras, se desarrollaron en un tiempo récord, de cuatro a cinco años. Pudiéramos decir, por las obras, es un nuevo teleférico, se hizo de nuevo, completo, las torres, las guayas, todo, 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 completo. Sobre esto hay que insistir mucho, queridos compañeros, encargados de la comunicación, porque hay que dotar de toda la información de lo que se hace, a veces no le decimos todo lo que se hace, y ustedes saben que los medios de comunicación internacionales y nacionales de la oligarquía mundial y nacional, lo que hacen es ocultar lo bueno que se está haciendo por el país, tanto en lo económico, como en lo turístico, en lo social, en la educación, lo esconden todo, lo tapan todo, así que tenemos nosotros que cacarear duro, como dicen por allí, duro, los logros, los avances, que son tremendos, son tremendos, por ejemplo, hoy es un día, mañana va a ser un día especial, ustedes saben por qué, porque se cumplen cinco años de la gran misión vivienda Venezuela, y en cinco años ya superamos un millón de viviendas, ¿qué país del mundo ha hecho eso? Solo Venezuela, porque tenemos una revolución, ah, pero ellos si son especialistas en crear problemas, en multiplicar los problemas, en atacar psicológicamente al pueblo, que el pueblo se deprima, que el pueblo se rinda, que el pueblo se confunda, que la gente ande triste, que la gente ande brava, son especialistas, especialistas, y entonces ponen una gente todos los días, y una musiquita triste, lúgubre, y cuando quieren poner a alguien, alguno de los líderes de la derecha a esta fascista, entonces si lo ponen, ustedes saben, sonriente, toda una manipulación mediática, diaria, todos los días, a toda hora, por eso yo hago esta cadena nacional de radio y televisión para informar al pueblo sobre estas tremendas obras, sobre estos tremendos logros, pero no es suficiente, todos debemos encargarnos de defender la verdad, mientras mejor defendamos la verdad, más patria y más paz tendremos día por día, ahí están, fíjense ustedes, las cabinas, ¿qué les parece a ustedes, trabajadores de Ventel? Los primeros que deberían ir de vacaciones, de vacaciones no, de paseo por allá serían ustedes, ah, presidente de Ventel, aprobado, y los ministros, dice Perejabano, los ministros no, los ministros pueden ir un día, el 31 de diciembre pueden ir, entonces, ahí está, miren, 40 personas sentadas, 20 pueden ir paradas, se construyó entre 4 a 5 años, el viejo teleférico lo inició el general Marcos Pérez Jiménez, 1955, y se terminó en 1960, en un área de construcción de 8 mil metros cuadrados, el área de construcción del nuevo teleférico de Mérida es de 14 mil 500 metros cuadrados, del total del nuevo sistema, es una cosa tremenda, y va saliendo, se inaugura oficialmente, en periodo de prueba, el nuevo teleférico Mucumbarí de Mérida, gracias Chávez, gracias clase obrera por su trabajo, gracias empresarios, ahí está, para Venezuela y para el mundo, motor turístico, de la agenda económica bolivariana, ahí va, surcando los vientos, surcando los aires, y allá está nuestra ministra, estaba dando algunos datos, ministra, ojalá ella me pueda escuchar por allá, más de 3 mil trabajadores, 97% de ellos venezolanos, y un 3% de trabajadores que vinieron de Austria, Suiza, Francia, Italia, y se quieren quedar a vivir en Mérida porque dice que Venezuela es el país más hermoso que han conocido en su vida, Venezuela es el país más hermoso, y los venezolanos somos la gente, bueno, somos los hijos de los libertadores, el pueblo más hermoso de este planeta se llama Venezuela, así de sencillo, tenemos que sentirnos orgullosos, ministra, por favor, descríbame qué se siente en este momento, en los próximos días voy a estar allá, descríbame, querida ministra Marlene Contreras, adelante. Seguro, seguro, presidente, realmente ha sido un día hermosísimo, día lleno de muchísimas emociones, muchas mujeres y hombres lloraron cuando lograron montarse aquí nuevamente, gracias a la revolución en esta cabina moderna, bellísima, con capacidad para 60 personas, y estoy completamente de acuerdo con usted, nosotros debemos recalcar y repetir todas las grandes obras que se hacen en revolución, nosotros no debemos perder tiempo defendiéndonos de la canalla de la derecha y de los ataques que nos hacen para tratar de dejar mal a nuestro país, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para mostrar todo ese potencial y todo lo que somos capaces de construir, somos parte de la construcción, no de la destrucción. Aquí es importante repetir que aun cuando el trazado de este nuevo sistema teleférico es el mismo trazado del sistema teleférico viejo, es completamente nuevo todo lo que aquí estamos disfrutando el día de hoy, de hecho la afectación es menor en la construcción de este teleférico, afectamos menos la naturaleza, por eso se utilizó el mismo trazado que el teleférico anterior, pero fueron sustituidas las torres, de 12 torres que tenían, construimos nosotros 9 torres, tenemos el tramo más largo entre torre y torre como un récord mundial, 3.5 kilómetros, también tenemos un récord que es entre la estación más baja y la estación más alta, nosotros tenemos el récord en altura, es un teleférico maravilloso, 468 millones de dólares, no vale guerra económica, aquí hay la voluntad de un presidente que muy bien el presidente Chávez como el visionario dio la orden para la construcción de este teleférico, usted con constancia, compromiso, con fuerza como lo somos los venezolanos, hoy está abriendo para nuestro pueblo el teleférico más bello del mundo, no se va a conseguir un teleférico con estas condiciones, algunos dicen que solamente estábamos inaugurando hoy dos estaciones, pues le informo al pueblo de Venezuela que están listas las cinco estaciones del teleférico, desde Barinita, la montaña, la aguada, lo más redonda, hasta Pico Espejo, nuestra gente, nuestro pueblo, los más, que necesitan más apoyo, que tienen, a lo mejor no tienen tantos recursos, son los primeros que van a venir aquí, allá, algo más alto, al Pico Espejo, para que ellos puedan apreciar la belleza de la Virgen de las Nieves, que desde ahí le va a dar la bendición a todo nuestro pueblo y a usted, presidente, porque nosotros garantizamos que seguimos en revolución, con esa fuerza, con ese compromiso, nosotros seguiremos construyendo obras para el pueblo y defendiendo el don más preciado que nosotros tenemos, que es la independencia. Yo quiero realmente darle el pase al gobernador del Estado Mérida para que pueda también demostrar su alegría, su orgullo y sobre todo el gran regalo que hoy le da la revolución al pueblo de Mérida, Venezuela y al mundo. Saludos, presidente. Desde acá de Mérida, todo el pueblo de Mérida le agradece esta importante obra que hoy se está activando y bueno, vamos de la estación Barinita hacia la montaña. Usted hablaba hace un rato sobre el tema de la verdad, la verdad es revolucionaria y estas cosas hay que decirla porque aquí ciertamente como usted dijo el teleférico en 1955 y en 1960 y a partir de allí no hubo inversión de ningún tipo en ese teleférico. En el año 79 se desentró estas personas acá en Mérida que hoy reclaman derechos que nunca cumplieron en el caso por ejemplo como el gobernador William Dávila una persona mentirosa compulsiva. En el año 79 al 99 el teleférico de Mérida sufrió un deterioro terrible. Incluso en el año 91 ocurre un accidente donde mueren dos personas allá entre Pico Espejo y Loma Redonda y bueno no hubo absolutamente inversión. 12 años en la Cuarta República paralizaron el teleférico pero además de eso apenas cambiaron una guaya y tardó cinco años en cambiar una sola guaya. Eso hay que decirlo para que conozca la historia verdadera. Y bueno llegó la revolución año 99 el presidente hace inversiones presidente Chávez sin embargo en el 2008 como era el presidente responsable siempre como era él mandó hacer una revisión total del sistema teleférico y es en el 2011 donde aprueba los recursos y comienza esta importante obra una obra totalmente nueva. Y quiero agradecerle a usted presidente porque usted no escatimó esfuerzos de ningún tipo para culminar y en tan solo cuatro años y medio nosotros hoy podemos decir que tenemos que tenemos el teleférico más largo más alto y más bonito del mundo. Así que la verdad libera y es revolucionaria y que la verdad sea dicha presidente. Y quiero también darle un dato muy importante bueno ya lo decía nuestra ministra Marlenis porque aquí estamos también con el gobernador del Táchira con el gobernador de Trujillo esta es la joya de los Andes de Mérida pues de Venezuela el teleférico el ministro Mervin todos los viceministros todos los equipos pero quiero decirle que acá trabajaron casi ocho millones de horas más de tres mil quinientos trabajadores y afortunadamente no hubo ningún incidente y nosotros de verdad estamos absolutamente seguros presidente que con el impulso del motor turismo nosotros vamos a percibir vamos a recibir más de ochocientos mil turistas al año gracias a este teleférico presidente estamos muy agradecidos de corazón de verdad y bueno siempre para adelante nunca se atras y lo que ha de ser que sea y lo que va a ser es más revolución más socialismo y más pueblo presidente muchas gracias presidente quisiera que el gobernador Vielma Mora dé unas palabras de esta impresionante obra maravillosa hecha en revolución señor presidente tuve la oportunidad de subir a las cinco estaciones llegar a Pisco Espejo a estar ahí con la Virgen que siempre nos acompaña y nos protege viendo y conversando con los campesinos con todos los hombres y mujeres que están aquí afanados trabajando todos los días y sobre todo el plan de turismo el equipo de turismo está emocionado dispuesto a trabajar aquí estamos trabajando muy fuerte el turismo es la empresa sin chimenea estamos llegando a la estación La Montaña estación hermosísima donde estamos desplegados con todo el equipo del Ministerio de Turismo trabajando con pasión y con mucho dinamismo y señor presidente estamos contentos de su trabajo de su esfuerzo y del amor que usted está haciendo en este motor tan importante como es el turismo mientras nosotros nos desplazamos entre la estación Verinita y la montaña lo escuchamos perfectamente aquí hay todo un sistema de tecnología que permite la comunicación wifi y todo tipo de comunicación para que puedan los venezolanos mandar mensajes de la maravilla que es esta obra ahora yo quisiera que el gobernador de Trujillo también dé unas palabras para nuestro pueblo que está lleno de energía positiva y de mucha alegría muchas gracias querida ministra y un saludo a usted presidente y a toda Venezuela de verdad brevemente debo de hacer una referencia importante que es que esta nueva obra de infraestructura pues le permite al turista no solamente subir a estas alturas impresionantes sino que el diseño arquitectónico que se ha hecho de este nuevo sistema teleférico le da una gran capacidad una gran buena oportunidad de interactuar con la naturaleza eso es algo grandioso que no se veía en el nuevo en el viejo sistema teleférico que era un sistema bueno que había había negado al turista la oportunidad de interactuar con la naturaleza así que bueno estoy muy impresionado y estoy feliz también porque esto además representa una nueva oportunidad de integrar lo que es el turismo en la región los andes las bellezas y las costumbres tradiciones historias de toda esta región integrada a través de un sistema teleférico que le va a dar mucha vida muchas gracias presidente si yo repetía que tenemos una obra de infraestructura aquí en la montaña 2.400 metros de construcción con diferentes áreas para restaurante de enfermería nosotros realmente queremos mostrarles a toda Venezuela lo bello que es lo que ustedes pueden conseguir en esta obra aquí van a poder disfrutar de área de restaurante 350 personas un salón de conferencias servicio médico bueno estaba aquí conversando con el presidente de Ventel venezolana de teleférico Guaraira Repano el teniente coronel Héctor Cadenas Daal lo felicito a usted y a los trabajadores y emocionado yo creo que toda Venezuela tiene que estar en sus casas emocionado lo que nos escuchan por radio y lo que nos ven por televisión hay parte del país bueno que ahorita está en la administración de carga hasta ahora producto del tema del Guri todos colaborando con conciencia a nadie le gusta esto pero el cambio climático nos ha puesto en un punto límite un punto límite y vamos llevando las cargas juntos allí bueno en paz en paz y todo lo que hemos planificado es para que no se pare nada en el país no se pare nada 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 y continuemos un saludo a toda Venezuela y yo quería compartir esta emoción con Venezuela y más allá a través de Telesur y algunos medios internacionales que solo mal hablan de Venezuela unos mal hablados solo se preocupan por Venezuela para ver bueno lo que llamaba José Martí las manchas en el sol porque Venezuela es un sol Venezuela brilla con luz propia brilla de la llamarada sagrada que tiene en su pecho un pueblo que hizo historia en este continente y que está haciendo historia y hay que ver la historia que nos falta por escribir no nos subestimen imperialistas oligarcas no nos subestimen que estamos dispuestos hasta dar la vida por esta patria por el derecho de nuestros hijos a tener patria a tener dignidad a tener identidad y ganar la paz todos los días mantengan por favor la pantalla compartida ¿no? es una gran emoción cuando están llegando fíjense ustedes yo les estaba explicando yo quiero darle la palabra a el presidente de Ventel del sistema Mucumbarí ¿no? José Gregorio Martínez también para que nos dé sus explicaciones sus aportes además para felicitarlo por la obra que ha hecho quiero felicitar también a los ex ministros Alejandro Fleming y Andrés Gizarra que iniciaron y le dieron continuidad a todo este esfuerzo Alejandro Fleming y Andrés Gizarra dos compañeros que estuvieron su mano allí trabajando construyendo haciendo todas las labores de seguimiento de esta inversión de esta obra mientras ustedes estaban transitando el camino de la estación base Barinitas una obra de arte esa estación y ha quedado también como un museo José Gregorio Martínez Marlene escuchen yo quiero que todo el teleférico todo de punta a punta sea un museo a cielo abierto con exposiciones de artesanía de arte plástico con exposiciones de fotografía nacionales internacionales y digamos deslumbremos al mundo trayendo los mejores artistas plásticos etcétera etcétera los mejores artistas de Mérida de los Andes de Venezuela de América Latina del Caribe y del mundo cada estación una estación de arte ¿no? por ejemplo la estación base Barinas Barinitas aquí está acaban de ascender 3.5 kilómetros hasta la estación La Montaña ¿verdad? y ahora vamos a ver cómo siguen el camino hasta La Guada Loma Redonda y luego pico espejo caballero pico espejo 4.700 metros de altura del nivel del mar allí hay que caminar despacito no se recomienda y todo poquito a poquito para que no le pegue la altura pronto vamos a ir Silita cuando Silita tenga mejor el brazo no fui en esta oportunidad porque los médicos no recomendaron porque tiene una fisura en el homoplato la está curando y le dijeron que no era buena ese traje ese trajín como dice en Biscucuy ese trajín no era bueno y el frío y todo esto entonces bueno como teníamos motor turístico y tenía pendiente esta visita aquí a Humboldt nos vinimos del Humboldt del Humboldt al Mucumbarí vamos entonces a seguir intercambiando este conversatorio de montaña a montaña yo quiero escuchar a José Gregorio Martínez aquí está mire tenemos que hacer una gran labor de difusión díganle al ministro Luis José Marcano compañero que bueno anda cumpliendo otras tareas el día de hoy no está presente físicamente en esta jornada del motor turismo y sigamos disfrutando y compartiendo con toda Venezuela este día histórico de inauguración del nuevo sistema de teleférico Mucumbarí obra majestuosa de la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez como dijo este profeta de Mérida Alexis Ramírez aquí lo que viene es patria usted quiere saber que va a pasar este año el próximo y el otro lucha patria patria y más patria más nada no hay otros planes la antipatria no tomará el poder político de Venezuela ya vamos a hablar de eso primero lo primero primero el trabajo bueno Mérida Mucumbarí Estación La Montaña ¿estamos listos? vamos a ver Estación La Montaña atención Estación La Montaña La 1 mira, mira, mira eso es para allí una exposición de artesanía merideña ¿verdad? una exposición de fotografía que hay tan buena a mí sí me gusta la fotografía porque expresa la fotografía se mueve expresa una cosa allí un poder una exposición de arte plástico ¿verdad? invitar a los mejores artistas plásticos nacionales y además todos esos espacios tomados por el teatro el cine popular la comunicación los muralistas eso sí preservándolo bien bonito tomado por los poetas declamadores una estación hoy va a haber poesía costumbrista poesía costumbrista hoy va a haber poesía de vanguardia hoy vienen los poetas de España a lanzar poemas contra Rajoy bienvenido aquí también hay que hacer eso ¿eh? y bueno traer la cultura la cultura tiene que estar en todo aquí está el general de la guardia nacional general sabarse ¿no? saludo a todos los oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana presente un aplauso siempre para nuestra fuerza armada nacional bolivariana orgullo del pueblo de los libertadores un orgullo para el pueblo de los libertadores tener una fuerza armada con valor moral que tiene general en jefe ustedes gestaron esta fuerza armada comandante chávez y ustedes los leales compañeros de nuestro comandante chávez un saludo a todos ustedes queridos hermanos trabajadores trabajadoras oficiales de la fuerza armada muchas gracias bueno vamos entonces a dar el pase me parece que hay algún tipo de problemas para la comunicación mientras tanto tenemos un video mientras se restablece la comunicación tenemos un video bien hermoso si usted quiere saber el resumen síntesis de este día histórico 29 de abril bueno llame al vecino llame a la vecina tome este video tuiteelo retuiteelo láncelo por instagram por facebook yo acabo de lanzar por facebook un video que grabé subiendo en el teleférico está bien bueno no se lo pierda está ahí en facebook lo grabamos con el telefonito y del telefonito chum lo subí para el facebook como es que le dicen los muchachos al facebook el careta carelibro para el carelibro no le dice así en español es así el carelibro quiere saber como se hizo esta obra bueno pendientes todo el mundo de este video adelante video no le dice no le dice no le dice La montaña, compañero, a la montaña. Mi nombre es Hermindo Peña. Trabajo en el nuevo sistema teleférico de Mérida, el más largo y el más alto del mundo. Cuando estaba yo niño, mi papá estaba trabajando aquí en el sistema teleférico. Y desde pequeño dije que a mí me gustaría trabajar donde trabajó mi padre. Más información www.mérida.com.br Mérida. 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 tiene que seguir su rumbo en el plan de la patria, la Venezuela potencia, enfrentando todas las dificultades. Las dificultades son las que son pruebas en la vida. Yo creo profundamente en Dios y nuestro pueblo es un pueblo, bueno, que tiene una profunda fe en el Dios creador y en nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo en la doctrina cristiana de que las dificultades el mensaje de Cristo fue y es, las dificultades son las pruebas para saber si tenemos fe en lo que somos y en el destino que tenemos como patria. Así lo creo. Por eso es que Cristo vino al mundo a traer la buena nueva y a poner lo único que tenía, su vida, para dejar el mensaje del sacrificio por los demás. Pensemos en eso. Y una patria que protege al pueblo, que protege a los trabajadores, que protege a toda la gente buena, donde hay cosas que nunca hubo, es una patria que merece luchar hasta el sacrificio para dejar un país libre e independiente en todos los sentidos. El motor turístico, como estaba hablando con nuestro vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad, es uno de los más poderosos motores de la agenda económica bolivariana para garantizar nuevas fuentes de riqueza, nuevas fuentes de empleo, porque nosotros creamos todos los días centenares y miles de empleos. Tenemos el desempleo más bajo de la historia de Venezuela. Yo vi ayer unas cifras de España, General García Carneiro. El desempleo aumentó a 21%, el desempleo abierto. El desempleo de España, no solo ellos lo llaman paro, yo lo llamo desamparo, porque está desamparado. Ese desempleado está desamparado. Aquí, bueno, el porcentaje es pequeño, el desempleo abierto, pero no está desamparado porque su hijo tiene derecho a la educación, no tiene que pagar ni medio para que sus hijos estudien, tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la recreación, a la cultura, y seguramente en cualquier momento pega y continúa. Y nosotros todos los días estamos pendientes de las inversiones para crear empleo de calidad, no es cualquier empleo. Esa es la otra cosa. En España, 21% desamparo, ¿no? Desamparo. La juventud, el 52% en España. Se han ido de España, muchachos jóvenes de Venezuela, para que ustedes sepan, para que sepan quiénes son los que nos atacan. Se han ido 2.500.000 jóvenes de España a trabajar casi como trabajo esclavo en el resto de Europa y el resto del mundo. ¿Ah? Y España es un país. Nadie puede decir desarrollado, ¿verdad? Es un país desarrollado. Nadie puede decir lo contrario. Así que todo esto, el motor turístico además, genera y debe generar empleo estable, de calidad. Además, un turismo ecosocialista, ecológico, sano. No es el turismo de la prostitución, de la droga y de la perdición. Bueno, ahí sí estaríamos dañando a nuestro país. Si ese es el turismo que llega, no. Tenemos que cuidarnos. Tiene que ser un turismo sano, como el que llega aquí todos los martes al Guareira Repano. Vienen, disfrutan, se toman sus fotos, se toman su chocolate, comen sus cosas, caminan, se ríen, miran la guaira, se montan en un carrito, ven una obra de teatro de repente, echan un chiste, llevan recuerdos de aquí, ¿verdad? Nos falta recuperar la estación de patinaje, ¿no? La tenemos en funcionamiento. En funcionamiento. Ahí yo me caí bastante, oíste. Es difícil patinar sobre hielo. Mira, patinan sobre hielo, aunque la mayoría de esos turistas vienen de zona huyéndole del frío. Así que es un turismo sano. Cero turismo vinculado a la pornografía, a la prostitución, a la droga, a la perdición. Y trabajo estable, compañeros, padres y madres de familia, ¿eh? O parejas jóvenes que están buscando un trabajo estable, con una remuneración estable, de calidad, útil, productivo. Bueno, este video es maravilloso. Yo les quiero regalar un video también, mientras restablecemos conexión con la estación, la redoma, ¿no es? Loma Redonda. Estamos haciendo el recorrido de la inauguración, en periodo de prueba, del gran teleférico de Mérida, Mucumbari. Yo acabo de guindar, en este momento, mientras estábamos viendo el video, guindé un video en la cuenta mía de Facebook, del caraelibro, ¿no? Del Facebook. Aquí lo tengo. Qué grave, cuando venía subiendo, con algunos recuerdos, General García Carnero, con algunos recuerdos, canciller. Está llegando la vicepresidenta de Soberanía Política y canciller, Delsi Rodríguez Gómez. Acabo de guindar este video y yo quiero que ustedes lo compartan. Aquí, en nuestro país, y con las redes, mucho más allá de nuestras fronteras. Adelante, video, que acabo de guindar en las redes sociales. Estamos llegando al pico Humboldt. Ahí está la montaña del Guarayra Repano. Hoy, viernes 29 de abril, ahí está la majestuosa Caracas, una de libertadores. Caracas, ahí estuvieron los indios, Caracas, libres, felices. Hace 500 años, mamá. Y su montaña sagrada, el Guarayra Repano. Estamos viniendo hoy, viernes, día del motor turístico. El motor de turismo. Un viernes muy especial, viernes 29 de abril. Hoy vamos a reinaugurar, a activar el teleférico de Mérida. El más grande y largo teleférico del mundo. Espectacular el trabajo. La inversión que se hizo es una obra de la revolución. Que empezó el comandante Chávez y yo estoy ya activando. La culminé, a pesar de la guerra como a mí. Vamos a activarlo. Vengo aquí, a este polo maravilloso de turismo. Que es esta montaña sagrada, misteriosa. Que la llamaron del Ávila. Vengo a supervisar otra obra que voy a inaugurar en las próximas semanas y meses. El Hotel Humboldt. Y esto se va a convertir en un polo internacional de turismo. El Hotel Humboldt, además de ser un polo nacional, será internacional. Y vengo a supervisar las obras del teleférico que nos va a llevar desde el Humboldt a la Guaira. Todos son obras hechas en revolución, en medio de la guerra económica. Como digo siempre, cualquiera que sea la circunstancia, el amor por la patria vencerá. Viernes de turismo. Pendiente. Bueno, ahí está el regalo por las redes sociales. Estoy incorporado a la batalla por la verdad. Por las redes sociales, en las calles, en los medios. Dando la batalla por la verdad. Estamos inaugurando este teleférico maravilloso. Vamos a hacer reconexión con el teleférico Mucumbarí. Mientras el general en jefe, gobernador de la Guaira y todos sus lugares circunvecinos, llamado Estado Vargas, nos da su apreciación sobre esta maravillosa obra. Y sobre el avance de las obras que él personalmente supervisa de el teleférico que va hacia la Guaira. Ay, todas estas cosas nos llenan a nosotros de motivación, de emoción. Todas estas cosas que deben ir, miren, sumando. Sumo aquí, sumo allá. Una victoria, victorias diarias, victorias pequeñas, que van sumando la victoria total, la victoria completa. Jorge Rodríguez va sumando la victoria grande, de la patria toda. ¿Cómo está el general García Gartero? Sí, mi comandante, mire, quiero decirle, aprovechando esta oportunidad que están inaugurando este teleférico de Mérida, decirle que los trabajos del teleférico Macuto-Guarera-Ripano se está haciendo con mucha fuerza. Yo creo que valdría la pena en cualquier momento ver los trabajos que se han adelantado en el teleférico. Yo creo que, vamos a ver si nos da un chance ahora, antes de que el sol se vaya. Sí, yo mediante, según los cálculos, antes de los dos años está previsto la inauguración, se viene trabajando con mucha fuerza, han hecho trabajos importantes. Y yo creo que va a ser una de las grandes obras que va a poner a la Guaira a tono con el turismo. Bueno, yo quiero que usted, querido gobernador y el vicepresidente de Economía, se conviertan en los dos padrinos. Pérez Abad, te nombro padrino del Hotel Humboldt y del teleférico hasta la Guaira. Junto al gobernador, me mantienen informado todas las semanas para acelerar. Esto tiene que ser una obra que vayamos completando. Esta, hoy, 2016. Y el teleférico, yo la pondría en el primer trimestre del 2018. Es parte del plan 2018. Los nombro a los dos padrinos, pues, como mellizos, van a estar ahí supervisando, que las cosas se den. Claro. Quería agregarle otra cosa, presidente, que los dos hoteles, los dos hoteles del Gran Caribe, están también en una obra que no ha dejado de funcionar, de caminar con bastante progresividad. En este momento, los dos hoteles, le he contratado, verificado, toda la semana, hemos visto que no ha dejado de detenerse los trabajos de esos hoteles. El antiguo Cheralton y el Meliá, son obras que están dando a la recuperación total del Estado Vargas. La Marina de Caravalleda, también esa es otra obra que no ha dejado de detenerse. Es decir, que vamos a ver una Vargas completamente transformada en poco tiempo. Muy bien. Aplausos para el pueblo de Vargas. General García Carneiro, gracias. Miren, no puedo dejar de compartir con ustedes una de las maravillas del Guadaira Repano. Miren este churro. Este es un tronco de churro. No es un churrito, es un rolo de churro. Un churrote, dice el ministro. Con Arequipe. Desde que pasamos por la churrería, le dije a los trabajadores, bueno, porque yo siempre recuerdo, yo nací y me creé en lo que hoy es la parroquia San Pedro, en la iglesia de San Pedro. Y en la avenida Victoria, en la mitad de la avenida Victoria, al frente de Central Madirense, siempre, yo no sé ahora, siempre había un camión de unos gallegos que vendían churros pero finos. Mira, eso, en la casa no había día que no hubiera churros gallegos de la avenida Victoria. La gente que vive en la avenida Victoria se acordará de esto. Así que cuando uno ve un churrito de esto, vale oro. Así que les pido permiso para poder disfrutar este segundo de recuerdos y alegría. Bueno, estamos listos para Mérida. ¿Por dónde anda la ministra? Yo quiero escuchar al presidente de Ventel Mérida, José Gregorio Martínez, para que él, como trabajador de esta empresa, a nombre de todos los trabajadores, bueno, nos comparta sus experiencias. Adelante, Mucumbarí. Sí, presidente. Aquí, en la estación La Montaña, muy contentos y contentas, yo quisiera, además de pasarle la palabra a José Gregorio, que usted también puede escuchar a un representante del Consejo Comunal y a una de las trabajadoras de este sistema maravilloso. Ahora, José Gregorio. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario desde el hermoso Estado Mérida, a más de 2.600 metros de altura, lleno de un orgullo infinito, representando, pues, esa felicidad, ese compromiso y esa renovación constante que más de 3.500 trabajadores cada día, durante esta larga experiencia, maravillosa experiencia, pues, vinieron sorteando todas aquellas dificultades, todas aquellas adversidades climáticas, todos aquellos retos que, como revolucionarios y como hijos de Chávez, estamos comprometidos en salvar y, por supuesto, en prevalecer los logros y el compromiso que entregamos hacia los beneficios de nuestro pueblo. Ha sido una experiencia maravillosa este trabajo, muy importante destacar, como lo mencionaba la Ministra Marleni, el trabajo del punto y círculo, presidente. Un trabajo que, como nos decía el Comandante Chávez, debe servir cada gran obra para motorizar y para transformar esa realidad social integral alrededor de las comunidades. Usted ve hoy un hermoso teleférico, pero también hay una transformación integral que este teleférico ha buscado generar hacia esas comunidades. En este sentido, uno de los poblados autóctonos andinos más importantes que tenemos en nuestra Sierra Nevada, como lo es la Parroquia de los Nevados, ha sido uno de los partícipes directos, a través de sus nueve aldeas, de todo este proceso de desarrollo y de transformación, que además se suman al muerto turístico y a la activación de una economía diversificada, a través de sus proyectos, a través de su esfuerzo, y por supuesto con mucha alegría a través de ese llamado para que el turismo nacional e internacional conozca cada rincón del país y pueda compartir y disfrutar de toda esta bondad y de toda esta maravillosa naturaleza que tenemos en esta patria de Bolívar. Quiero que pueda escuchar al compañero Omar Sánchez, vocero del Consejo Comunal de los Nevados, quien compartirá parte de esa experiencia como Poder Popular y de esa transformación que se ha vivido durante este tiempo, presidente. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes, camarada. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con usted y con todo el país, además, orgulloso de estar aquí, en este sistema teleférico de Mérida. Y como lo dijo nuestro comandante Chávez, aquí nosotros como comunidad estamos viviendo la realidad del punto y círculo. Es decir, cuando a través de la construcción del nuevo sistema teleférico de Mérida han sido beneficiadas tres importantes comunidades que estamos en la periferia del sistema teleférico de Mérida y estamos hablando de la pueblita que está en la ciudad de Mérida y las heroínas. Y nosotros que estamos del otro lado de la Sierra Nevada, que es los Nevados, a 2.740 metros sobre el nivel del mar y que allí vamos a ser totalmente... Hemos sido beneficiados totalmente en el área social y que ahora a partir de la apertura del teleférico pues vamos a tener mucho más afluencia de turistas en nuestra población. Presidente, de verdad, sumamente agradecidos, emocionados de poder estar aquí compartiendo esta obra extraordinaria. Tuve la oportunidad de vivir en el viejo sistema teleférico que nos permitió subir y bajar y ahora vamos a vivir de esta maravillosa obra de corte mundial. Agradecidos de todo corazón y en la memoria siempre llegaremos al comandante Chávez que ha impulsado todas estas obras tan importantes para nuestra comunidad. Y a todo el equipo del Ministerio del Turismo, de Ventel, nuestros más sinceros agradecimientos a todos por el esfuerzo, la buena voluntad en función de que las comunidades hayamos sido incluidas en esta posibilidad de desarrollo comunitario. Fanny, por favor, unas palabras para el pueblo de Venezuela y para nuestro presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, presidente. Estamos acá en nuestra casa con estas autoridades de verdad sumamente complacidas con los sentimientos flor de piel. No escribí nada porque dije que iba a hablar con el alma y con el corazón. Como siempre lo soñó el comandante esta obra, esta inmensa obra que solamente él la soñó hoy es una realidad con este equipo de trabajadores con cinco sindicatos bolivarianos que hicieron vida acá y un Consejo Socialista de Trabajadores 3.500 trabajadores sin un accidente fatal en toda la construcción, presidente. De verdad que esto nos compromete a nosotros como trabajadores a tener un sentido de corresponsabilidad con esta obra que es obra para todos los venezolanos obra para el pueblo de Mérida que hoy salió a las calles que hoy estaba en esa plaza la heroína alegre por la inauguración por abrir las puertas de este proyecto que fue solamente Sueño del Gigante. No podemos dejar de agradecer también la gestión del ministro Fleming del ministro Isarra y también de nuestra ministra Gladys Marleni de nuestra ministra Marleni que desde que está en el cargo no ha salido prácticamente del teleférico estuvo aquí muy comprometida como lo debe ser un revolucionario con sus trabajadores acá todos unidos aquí hay un equipo de guerreros que de verdad van a cuidar van a tener el compromiso de resguardar estas instalaciones les digo algo a lo mejor me llamarán la atención pero podemos tenemos que reconocer el trabajo del ingeniero José Gregorio Martínez que es un trabajador más igual que nosotros antes tengo 13 años aquí eso antes nunca se había visto acá y de verdad que ese trabajo hay que reconocerlo así no le gusten algunos pero las cosas se reconocen de verdad que complacido presidente aquí lo estamos esperando los vamos a esperar todo el tiempo aquí tiene estos combatientes que los van a resguardar este pueblo de Mérida que nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos misión cumplida comandante Chávez presidente esa es la alegría de nuestro pueblo aquí nosotros vamos ahora a un área donde hay un salón de conferencias de más de 600 metros cuadrados están invitados los ministros y usted puede venir aquí hacer reuniones del gabinete para poder disfrutar también de todas estas instalaciones nuestro turismo el ecoturismo nuestro turismo el hombre por encima de todo el hombre naturaleza le devuelvo el pase presidente así es el hombre y la mujer el ser humano en el centro de todo el modelo socialista y humanista coloca al ser humano en el centro de todos los esfuerzos y de todas las épocas porque hay épocas de bonanzas hay épocas intermedias y hay épocas de vacas flacas bueno quien iba a decir que el petróleo se nos iba a ir a 20 pero aquí está nuestro pueblo bueno nosotros con el sistema de misiones grandes misiones sociales con el sistema de protección de la revolución bolivariana protegiendo a nuestro pueblo a nuestros niños a nuestras niñas a nuestros adultos mayores a nuestros ancianos bueno avanzando siempre y sin detener yo pudiera tener una una excusa porque de excusas se llenan los incapaces ¿verdad? a mi no me gustan las excusas es una de las cosas que más aprendí del comandante Chávez aprendí reciamente el comandante Chávez era un jefe jefe que lo conocimos saben un verdadero jefe severo exigente muy exigente era difícil que el comandante Chávez te felicitara por algo al contrario cuando uno lograba algo lo empujaba más hacia arriba sigue creciendo sigue forjándose y cuando cometí un error no tardaba un segundo en decírtelo siempre con la verdad y él nos enseñó mucho a la autoexigencia a la autoexigencia a echar cada vez con mayor fuerza el esfuerzo y a no tener excusas yo pudiera tener una buena excusa y decir bueno en el 2014 la guarimba duraron 6 meses sepan ustedes que estos asesinos de la guarimba apoyados por la derecha internacional atacaron las obras del teleférico que estamos hoy inaugurando las atacaron atacaron a los trabajadores quemaron unos equipos 6 meses y luego estuvieron acosando con pequeños grupos como grupos de paramilitares a los trabajadores a nosotros nos tocó llevar allá más de 41 mil toneladas de materiales hay que verle en la cara que es eso quizá lo que nos falta es mostrar el antes y el después a veces nos falta eso como conseguimos algo y luego todo el esfuerzo que como hormiguita íbamos llevando materiales materiales y yo podría tener la gran excusa hasta el 2015 el petróleo se nos vino de 100 a 20 no hay dinero ¿verdad? pudiéramos decir no hay dinero no aquí no hay excusa hay que aprender a hacer mucho con poco yo los llamo a ustedes trabajadores de la patria a ustedes militares hermanos a ustedes profesionales todos a todos los llamo aprendamos ahora en la Venezuela que estamos construyendo a hacer mucho con poco eso se llama eficiencia porque nos acostumbramos por el chorro petrolero a hacer poco con mucho o miento nos acostumbramos a hacer poco con mucho ah porque había el chorro gracias a Dios nuestro comandante Hugo Chávez estableció la política de inversión nacional y cuando la derecha dice ¿dónde están los dólares que entraron? yo le digo en la educación en las viviendas en la salud y está en las grandes obras públicas que inauguramos como el teleférico de Mérida Mucumbarí ahí está la inversión sin excusas que hemos hecho para el desarrollo del país para la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo no valen excusas hay que seguir miren y en medio de las dificultades más fuerza moral más fe en la patria fuerza moral y fe en la patria y trabajo trabajo y más trabajo ahí tenemos pues tremenda obra como dice el presidente de Ventel Mérida José Gregorio Martínez lo felicito por todo el esfuerzo que ha hecho como dice la vocera el vocero todos los compañeros a los ex ministros y a Marleni Marleni Gladys Contreras la felicito desde aquí querida hermana y compañera y despido bueno este pase con la inauguración oficial histórica y muy feliz del nuevo teleférico Mucumbarí para Mérida y para el mundo felicitaciones Mérida felicidades Venezuela que viva Mérida que viva Venezuela que viva el nuevo teleférico Mucumbarí hasta la victoria siempre Marleni continúen ustedes y por favor graben todo para que sigamos transmitiendo durante esta semana en las próximas semanas y convirtamos esto en la belleza comunicacional de Venezuela así como otras muchas cosas que estamos haciendo hace una semana el viernes estábamos en Margarita estábamos en Margarita esta misma hora en Playa del Agua Playa del Agua perdón en la Playa del Agua los que conocemos Playa del Agua desde los años 80 sabemos el cambio total que hemos hecho de esos kilómetros y eso también va a ser un polo no solo de turismo nacional de calidad con buena prestación de servicio sin abuso sin bachakerismo de servicio sin abusadores sano ecológico bueno bonito ¿no? sino que además va a ser con la inversión tremenda que estamos haciendo un poderoso polo de turismo internacional yo quisiera que nuestro ministro querido hermano antes de despedir la transmisión en cadena nacional nos hiciera un comentario vicepresidente económico de la patria ministro de industria y turismo bueno él tiene un conjunto de datos de lo que es la proyección del motor turístico para el beneficio de nuestra economía miren nosotros vamos en serio el miércoles tuvimos un encuentro con los empresarios de la petroquímica y nuestra Pequibén y yo les dije a ellos mirándolo a los ojos pues todos son empresarios fuertes les dije nosotros vamos en serio y solo nosotros podemos mírenme a los ojos solo nosotros tenemos un plan tenemos la experiencia tenemos el amor y solo yo Nicolás Maduro tengo la independencia para hacerlo porque no dependo de ninguna embajada de ningún grupo de poder de ninguna transnacional soy un presidente independiente comprometido y amo esta patria solo nosotros podemos les dije a esos empresarios allí se hizo un fondo de 50 millones como les estaba contando 30 los empresarios privados primera vez en la vida y 20 el Estado el gobierno ayer jueves estuvimos en el motor hidrocarburo eso sí ningún medio de televisión ni prensa sacó nada ustedes saben que un país como Venezuela tan acosado y atacado ayer llegaron 1500 millones de dólares nuevos para desarrollar la nueva refinería eso es una notición silencio sepulcral de todos de todos los opinadores y verdugos de la patria silencio ayer inauguramos dos plantas de tratamiento nuevas plantas que agarran el crudo está apresado y lo sacan livianito casi gasolina que merita solo un proceso catalítico para hacer gasolina de 95 que tal dos incorporamos casi 100 mil barriles nuevos y tenemos listos ya para inaugurar durante el año 10 plantas más para llegar a un millón de barriles que tal el motor hidrocarburo y vamos a recuperar de manera moderada armónica el precio del petróleo y ahora los dólares que entran del petróleo serán invertidos con un método de acupuntura económica en la vida del pueblo y en el desarrollo económico real se acabó billete aquí para la burguesía parasitaria más nunca olvídense de eso por eso es que andan como locos hay que sacar a Maduro porque les quité el chorro y el chorro que venga más nunca ni un dólar va a ir para ustedes parásitos burgueses y oligarcas va a ir para el desarrollo de un país Miguel Ángel Pérez Abad Miguel Ángelo lo llaman por su casa gracias presidente bueno muy buenas tardes primero pero no puedo dejar de manifestar el orgullo que siento como venezolano de que se ha instalado una obra tan importante para el país que no solo tiene implicaciones nacionales sino internacionales pero además que en el ámbito de las inversiones en medio de una circunstancia tan compleja como la que atraviesa la nación es una prueba incontrovertible del compromiso que tiene la revolución bolivariana con seguir avanzando y profundizando en la diversificación económica el motor turismo está en plena acción es un motor que tiene implicaciones en el ámbito de las inversiones pero que además ha venido desarrollando como usted lo señalaba la semana pasada un eje de interés turístico como es Playa del Agua con inversiones mixtas con participación del Estado pero también con los privados que ha saneado un importante grupo un espacio territorial muy importante y que va a tener un impacto fundamental en el nuevo sistema de captación y de inversión de divisas el turismo es uno de los motores más importantes para la atracción de esas divisas y que puedan ser utilizadas en bienestar de nuestro pueblo se estima que para el año con estas inversiones que usted está llevando adelante para el año 2019 podrán ingresar alrededor de 2 mil millones de dólares producto solamente de la actividad turística en Venezuela tenemos ahora por ejemplo usted anunció el incremento de la cartera de inversión para el sector turismo un 1% de 4.5 a 5.5 más de 45 mil millones de bolívares anuales se van a invertir en nuevos proyectos turísticos y vamos a ampliar las capacidades instaladas de toda la industria turística en función de nuevos hoteles nuevas posadas que van a atraer y van a significar movilización de turismo nacional e internacional este es uno de los motores más importantes para la nación que puede generar aporte en el empleo estable y bien remunerado pero además en el tema de nueva captación de divisas necesario para alimentar el nuevo sistema cambiario sin lugar a dudas que este tipo de proyecciones nos anima a seguir activando a Venezuela como multidestino la semana pasada anunciamos un destino turístico de playa hoy de montaña posteriormente tendremos otras actividades muy importantes como es la firma presidente de alianzas estratégicas con los sectores nacionales e internacionales para la repotenciación de la infraestructura hotelera así es que vamos a seguir viendo a lo largo del año y del trimestre acciones concretas de política de inversión de captación de divisas de nuevas fuentes de empleo que van a significar sin lugar a duda la reactivación y la diversificación económica para la nación muchas gracias un aplauso al vicepresidente de economía ministro de industria y comercio que anda 24 horas incansable también igual que Aristóbulo y todo el equipo de trabajo incansable en este país nunca se ve trabajado tanto ustedes oficiales de la patria ustedes son jóvenes ¿tú qué promoción eres a Barça? 88 28 años increíble un hombre joven general de la patria joven y tú eres coronel Machuca 1991 estaba en tiempo de parto ya te graduaste subteniente ¿y tú Parra? mayor Joan Parra segunda promoción batalla del juncal del año 2002 2002 bueno todo está lleno de historia 88 estábamos en los meses de del levantamiento del pueblo 91 estábamos a segundos de surgimiento la resurrección de Bolívar eso fue el 4 de febrero la resurrección del proyecto de Bolívar y en el 2002 trataron de apuñalear a la niña trataron de matar a la niña los Herodes de ayer que son los mismos Nerones de hoy Herodes y Nerón ahora quieren quemar la patria como no pudieron matar a la niña ni detener el curso de la historia ahora Nerón ha venido con el plan de matar la patria ni pudo Herodes ni podrá Nerón ¿no te parece Jorge Rodríguez? ni pudo Herodes ni podrá Nerón aquí lo que viene es revolución anótenlo ustedes son jóvenes y saben que aquí nunca hubo una política de turismo bueno cuando uno tenía vacaciones ve a ver qué hace lo que decía era qué hace en su casa más nada que uno iba a ir con la familia tal cosa y pensar en esto no en la constitución se estableció el derecho a la recreación y al turismo como un derecho del pueblo y tenemos que garantizarlo tiene que ser la base de la Venezuela potencia turística lo que acaba de decir el vicepresidente económico ya para el 2018 2019 vamos a estar cerca de los 2 mil millones de dólares de ingreso anual claro son las proyecciones hoy yo aspiro y sueño de que sea mucho más y Venezuela está lista si le digo a los inversionistas nacionales internacionales en los próximos días vamos a firmar 11 alianzas para el desarrollo turístico con el método del punto y círculo en los hoteles que regenta Benetur uno por uno lo vamos a poner pepito y están llegando inversiones mira de Alemania de Italia de España de Portugal de Brasil de Cuba de todas las partes de China y vamos a firmar asociaciones asociaciones de ganar ganar ellos vienen a poner su plata su tecnología y traen el mercado así es que debe ser y el turismo está abierto a la inversión internacional y nacional con todas las modalidades que podamos encontrar de alianza productiva de trabajo y así lo vamos a hacer hace una semana tuvimos Playa del Agua exitosa firmamos no sé cuánto alianza hicimos entrega de recursos quiero enseñar antes de despedir esta transmisión en cadena nacional el cuaderno económico de la patria cada motor tiene un cuaderno yo le pido al vicepresidente por favor haga un esfuerzo desde la vicepresidencia económica pero un esfuerzo duro para que esto se conozca cada cuaderno ustedes deben conocerlo ojalá en las escuelas entreguemos estos cuadernos en los liceos en las universidades este cuaderno por ejemplo lo publicamos por las redes sociales y todo el mundo lo va leyendo y todo el mundo le va aportando y ustedes que son trabajadores del turismo se van comprometiendo con un objetivo con una visión ¿verdad? es una revolución de la conciencia construir una conciencia superior además es un cuaderno bien bonito miren bueno el logotipo de la Venezuela 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 es para quererla y quien va conociendo a Venezuela con su moral comandante infinito ahí está presente está presente en todas las cosas que hacemos sobre todo en las cosas buenas para nuestro pueblo y al cuaderno económico se lo voy a regalar al alcalde Jorge Rodríguez para que siga invirtiendo en la ciudad en turismo Venezuela es para creerla plan nacional del motor turismo mira esto le roncan los motores ¿qué se dice? iba a decir otra palabra le roncan los motores que termina enones aquí está mira todo el plan detallado para estudiar conocer gobernadores alcaldes alcaldesas gobernadoras trabajadores trabajadoras conocer este plan estudiarlo agregarle cada quien cada proyecto y así lo digo Ventel Mucumbarí Ventel Guareira Repano son empresas que tienen que ser socialistas y deben desarrollar punto y círculo y cuando digo socialistas es que son empresas de los trabajadores ¿eh? que se pueden hacer alianzas diversas para servicios sí pero la base es el socialismo el socialismo y ustedes tienen que convertirse en trabajadores y trabajadoras con una mentalidad productiva socialista una mentalidad nueva fíjense ustedes en el motor y en el libro del plan además hay este conjunto de datos claves en Venezuela tenemos 4171 infraestructuras de alojamiento entre grandes hoteles y posadas modestas ya hay inscritas y partícipes del motor turístico no es poca cosa el punto de partida de la agenda económica bolivariana prestadores de servicios de diversos signos ya tenemos 14.371 incorporado ¿no? total plazas que genera el motor turismo 329.000 trabajadores que hay que irlo preparando cada vez más ustedes tienen que estudiar elevarse desde el punto de vista técnico desde el punto de vista logístico humano tenemos a esta hora a esta altura 143.581 habitaciones es una cifra moderada baja pero es un punto de partido alto a pesar de que una cifra moderada baja en relación a otros países que tienen desarrollado el turismo para nosotros que estamos partiendo hacia el desarrollo del turismo al máximo nivel nacional e internacional es un buen punto de partida es un buen punto de partida hasta ahora hemos financiado 743 proyectos 743 proyectos solo este año para mover la cartera de turismo que lo aumenté de 4.5 a 5.5 45 mil millones de dólares de bolívares más en la cartera obligatoria cartera obligatoria de toda la banca pública y privada así que si usted quiere montar una posada bien bonita consigue una casa por aquí esta casa se puede convertir en posada tiene 20 de Caracas esta casa tiene unas 20 habitaciones bueno uno puede hacer una inversión esto puede ser una posada y prestamos servicios lo llevamos bueno para el Guadalajara Repano lo llevamos para la Gran Sabana le prestas el servicio completo te conviertes en operadores tenemos 14 mil 371 prestadores de servicios usted viene pide su crédito con su proyecto se le entrega su dinero y en un tiempo un año tiene su posada está trabajando produciendo para su familia produciendo para el país y usted está estableciendo una nueva fuente de riqueza que si es una buena fuente de riqueza para la familia estoy seguro es una buena fuente de riqueza para todo el país bueno voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión hoy viernes de turismo y nos quedamos en transmisión especial porque además tenemos grandes anuncios en otras materias y además está cumpliendo años el teniente escalona y los trabajadores aquí le compraron una torta y le vamos a cantar en arpa 4 y maracua su cumpleaños a este leal hombre que ha servido a la república a nuestro comandante chávez y que es un patriota comprometido al que vale la pena felicitarlo por sus 29 años porque es un hombre útil a la patria así mismo felicitaciones desde ya despido con el video del teleférico Mucumbarí para que todos los que están en este momento estableciendo conexión a nivel nacional conozcan el día maravilloso que hemos compartido desde aquí de esta montaña antigua Ávila hoy Guaraira Repano montaña misteriosa misteriosa para todos los habitantes de estas paraderas y de estos valles nunca los indios caracas quisieron hacer asentamientos de vida aquí y hay mitos grandes sobre esta montaña yo cuando era niño recuerdo que nos decía que salía la llorona los domingos que había que baja temprano porque si no salía la llorona ustedes conocen el cuento de la llorona ¿sale la llorona parra? ¿tú la has visto? ah no el silbón es en el llano aquí es la llorona ¿ah? esto es una montaña bueno imagínense ustedes esta montaña nos conecta con la Guaira ¿ah? ahí en la Guaira donde vio nacer al cacique en el Guatá ¿ah? Pariata la Guaira fue un centro de resistencia heroica de nuestros primeros abuelos aborígenes que creyeron que los barcos que llegaban llegaban para compartir en paz y luego de que asesinaron a no sé cuántas mujeres y niños tuvieron que tomar las lanzas resistir y luchar y dejaron sus nombres para la posteridad así que aquí en esta montaña Guaira nos decimos que vivan los indios venezolanos que viva Guaycamacuto que viva Naiguatá que viva Guaycaipuro y que viva la historia de Venezuela estamos listos despedimos la cadena y nos quedamos en transmisión especial gracias Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! La montaña Mi nombre es Hermindo Peña, trabajo en el nuevo sistema teleférico de Mérida, el más largo y el más alto del mundo. Cuando estaba yo niño, mi papá estaba trabajando aquí en el sistema teleférico y desde pequeño dije que a mí me gustaría trabajar donde trabajó mi padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una historia sobre los hombres y mujeres que lo dan todo por nuestro país. Y que demuestra que estar en lo más alto es sinónimo de ser venezolano. Gracias por ver el video. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Van Plus, energía financiera, Ferca Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. Recorre nuevos caminos con Doral Rentals, negocios en USA, ahogados con 20 años de experiencia en inmigración. BM Envíos, presentan. Bienvenidos a Contoy Pencini por Globovisión. Bueno, tenemos hoy a un invitado muy especial. Tenemos un contacto vía Skype donde vamos a conversar con uno de los hombres que son más influyentes en Latinoamérica y en el mundo. Él tiene más de 30 libros de autoayuda y a través del humor y a través de unas conferencias ha hecho que la gente suba el ánimo y tenga mucho más éxito en la vida. Y en este momento va a visitarnos en los próximos días a Venezuela en precisamente la cumbre del éxito donde estará acompañado nada más y nada menos que personajes como Calas que tiene tanto éxito también en la televisión latinoamericana. Ludwig Johnson, un venezolano que triunfa internacionalmente, un doctor que ha hecho que la gente pierda peso y la dieta paleo que la tenemos. Pero ya tenemos aquí en línea al doctor Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido al programa. Es un placer tenerte. Esto es un honor para nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pedro. Pues yo estoy fantástico. La verdad, el placer es mío poder hablarte y hablar con tu audiencia acerca de un tema tan extraordinario como es el éxito, ¿no? Algo que nos incumbe a todos y que todos queremos alcanzar. Yo quería comenzar preguntándote, tú has tenido éxitos logrando el sueño americano. Y hay muchas personas que se han aventurado, muchos venezolanos que tienen hijos afuera. ¿Cuál ha sido el secreto tuyo del éxito, no solamente en Estados Unidos, sino que trasciende fronteras a toda Latinoamérica? Mira, yo creo que una de las cosas importantes para triunfar es que tú tienes que tomar el tiempo para determinar qué es lo que quieres hacer. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión? Yo creo que tan absurdo como suena, muy pocas personas toman el tiempo para sentarse, tomar un pedazo de papel y escribir cuáles son los sueños y metas que quieren alcanzar. Simplemente vamos pensando que, bueno, ya el tiempo nos llevará donde nos llevará, el destino nos mostrará el camino. Pero lo cierto es que si tú no sabes hacia dónde vas, pues, ¿cómo puedes sentar metas a corto, a mediano y a largo plazo? Así que yo creo que ese es uno de los principales componentes de un buen plan de éxito. Ok, pero ¿qué tipo de planes tú le dices a la gente que tome? Porque puede ser en plan de trabajo, plan de salud, plan de familia, plan de estudios. ¿Cómo te organizas tú para poder visualizar esos sueños? Bueno, una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres multifacéticos, como tú acabas de decir. De nada sirve que yo trabaje en ser el mejor escritor en mi profesión, un gran conferencista, en que logre llegar a mucha gente, si lo hago a costa de mi salud, si no veo nunca a mi esposa o a mis hijos, o si estoy cosechando dos o tres úlceras por exceso de trabajo. Yo creo que lo importante de entender es que todos nosotros sí podemos vivir una vida balanceada. Ahora, lo interesante es que muchos de nosotros creemos que no es posible. Muchos de nosotros creemos que, y decimos, no, pues sabes que nada es completo en la vida. Y entonces sentimos que si vamos a triunfar financieramente, bueno, pues eso es a costa de nuestra salud, o que vamos a dejar de ser espirituales, que si queremos ser espirituales, ah, bueno, entonces ya dejamos de preocuparnos por nuestras finanzas, por las cosas materiales, que si queremos triunfar en los negocios, pues eso debe ser a costa de la familia. Entonces, de alguna manera se nos ha metido en la cabeza que no podemos lograr todo al tiempo. Y lo cierto es que ese es el secreto del éxito, pero eso viene con realizar un plan de acción. Eso viene con deliberadamente sentarte y planear cuáles son las metas en cada faceta de tu vida y asegurarte que lo que haces día a día te está acercando hacia la realización de esas metas. Mira, estamos hablando con el público en Venezuela. Mucha gente se siente un poco agobiada por la situación del país. A veces no consigue algunos productos, a veces tienen que hacer colas. Los agobia un poco también la parte financiera. ¿Cómo le podemos decir al venezolano que sea positivo? Si esa mente positiva, ¿tú crees que logre que alcancen el éxito? ¿O por las personas negativas también lo pueden alcanzar? Mira, hay algo que es vital que nosotros tengamos en cuenta. Y es que a veces las personas me dicen, claro, Camilo, pero es que usted estando allá, es que usted no tiene que pasar por lo que pasamos nosotros. O sea, es que yo digo, mira, es fácil tener una actitud positiva y una mentalidad positiva cuando todo nos está saliendo bien. Yo creo que lo verdaderamente importante y para lo que se necesita un ser humano especial es para mantener esa actitud positiva cuando las cosas no necesariamente saben como las hemos planeado. Yo creo que, como tú bien sabes y como sabe todo el mundo que me está viendo en este momento allá, es imposible controlar todas las circunstancias, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo creo que lo único sobre lo cual nosotros verdaderamente tenemos control es sobre nuestra actitud. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tomas control sobre tu actitud, sobre lo único que puedes controlar, que es tu actitud, comienzas a ver cómo las cosas a tu alrededor cambian. ¿Cómo cambian? A lo mejor no cambian a la velocidad que quisieras que cambiaran, pero comienzas a dejar de vivir una vida angustiante, donde sientes que alguien más está en control y que tú simplemente estás reaccionando. A vivir una vida donde te sientes en control, donde sientes que a pesar de que todo no es como lo quisieras ver, que estás en control, que estás manteniendo control sobre aquello que puedes controlar. Así que lo que queremos hacer también en este evento en el cual voy a participar el próximo 7 de mayo, es hablar de cómo ganar ese control, cómo comenzar a tomar acciones concretas que te permitan tomar control de tu vida. Sí, mira, muchísimas personas en el mundo pagan fortunas por verte, inclusive piden asesorías personales. Vienes a Caracas, una cumbre del éxito con gente exitosa como tú. ¿Qué nos traes en esta oportunidad? Mira, es curioso, hace algunos años estaba yo leyendo un libro de Albert Einstein, y Albert Einstein tenía una frase ahí que me pareció extraordinaria. Él decía, para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo. Y eso me puso a mí a pensar que muchos de nosotros estamos esperando que las cosas sucedan sin hacer nada. Sentimos que nuestro éxito es responsabilidad de alguien más y no tomamos cartas en el asunto. Así que de ahí nació este seminario que yo lo llamé Action Earing, que simplemente es como la ingeniería de la acción. Es como pasar de las buenas intenciones a las acciones concretas. Porque todos tenemos buenas intenciones, todos queremos triunfar, todos queremos lograr metas y objetivos altos, tenemos sueños que queremos hacer realidad. Pero muchas veces todo eso se queda en simple deseo, se queda en buenas intenciones y no logramos traducirlos en acciones concretas. Entonces lo que vamos a hablar el 7 de mayo es de cómo traducir esas buenas intenciones en acciones concretas y cómo deshacernos de los enemigos de la acción, de todo aquello que nos mantiene alejados de tomar las acciones que debemos tomar para lograr nuestras metas. Excelentes consejos, Camilo. Los estoy anotando todos. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos contigo en breves minutos. Aquí en Conto y Pensini por la Ovisión. Ya regresamos. Usted está viendo Con Todo y Pensini y un poco más. El primero de mayo cambia la hora en el país. Adelantaremos el reloj media hora para estar todos sincronizados en el nuevo uso horario de Venezuela. Mira tu reloj. Serán 30 minutos más de lo que marca en este momento. Sé puntual en ajustar tus tiempos a nuestra nueva hora. Sexta cumbre del éxito con Ismael Cala, quien nos enseñará a creer, crear, crecer. Junto al doctor Camilo Cruz y su actioneer. El doctor Lovett Johnson, energía y vitalidad. Y el conferencista y cantante David Rodríguez Siete. Yo tengo tu amor. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Nos vemos en la cumbre del éxito. Organiza soluciones gerenciales. G Plus. Lo pruebas, lo amas. El siguiente es un mensaje de servicio público, transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri se encuentra afectada por la peor sequía de los últimos tiempos debido a la presencia del fenómeno climático El Niño, lo que disminuye sus niveles de agua y afecta el servicio de energía eléctrica. El gobierno bolivariano ha tomado acciones aumentando la generación termoeléctrica, sustituyendo bombillos incandescentes por ahorradores y haciendo cumplir las leyes vigentes para promover la reducción del consumo en el sector público y privado. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Academias IMG. Campamentos vacacionales en Florida, Estados Unidos. Tenis, golf, soccer, baseball, basketball, track and field, estudios todo el año e inglés. Academias IMG. Conviértete en el mejor cupos limitado. Muchos piensan que lo más valioso del banco está dentro de mí. Pero lo que realmente cuenta está aquí, nuestro capital humano. Siempre dispuesto a atenderlos. Y ustedes, llenos de sueños únicos, de recuerdos invalorables, de metas por alcanzar. Son quienes guardan los tesoros más valiosos de la vida. Porque lo que realmente cuenta es el valor de cada persona. Banco Plaza. Tú cuentas. Seguimos con, con todo Ipensini y un poco más. De nuevo con ustedes aquí en con todo Ipensini por Glovisión con un invitado muy especial. Es Camilo Cruz que está directamente desde los Estados Unidos. Ya pronto va a estar en Venezuela en el Hotel Xperia en Valencia el próximo 7 de mayo. Compartiendo con Cala y también con Ludwig Johnson y otros invitados especiales. Aquí lo tenemos en línea. Camilo, ¿cómo estás? Un placer. Todas estas ideas positivas que nos estás dando. Quisiera que nos hablaras un poco también de tus 30 libros. ¿Cuáles son los bestsellers y el que más te ha costado y que más has disfrutado tú haber publicado? Bueno, obviamente que yo creo que uno de los libros por el cual la gente me conoce más en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque es un libro que ha sido traducido a más de 16 idiomas, es La Vaca, ¿no? Pues obviamente tienes un afecto muy especial por ese libro que te ha ayudado a llegar a más personas alrededor del mundo. Pero pues fuera de ese también otros libros que han tenido gran reconocimiento son La Ley de la Atracción, donde hablo sobre las mentiras y las verdades sobre el secreto más extraño del mundo, que es ese de La Ley de la Atracción. Y obviamente pues mi más reciente obra aquí, Cala y Cruz, las dos caras de La Comunicación, que escribí precisamente con Ismael Calar. Y yo creo que todos ellos tienen algo en común y es que todos buscan dejarles saber al lector que todos y cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Que tú no puedes deshacerte de la responsabilidad por tus sueños y tus metas. Que de nada sirve que tú te pares aquí y cuando sientas que no estás siendo tan feliz como quisieras o cuando no estás teniendo tanto éxito como desearías, te sientes a mirar a ver quién es el culpable, quién es el responsable de que no hayas tenido éxito. Que a la larga lo verdaderamente importante es que tú entiendas que tú eres arquitecto de tu propio destino. Cuando comienzas a entender eso, comienzas a tomar control de tu vida y comienzas a no esperar que las cosas sucedan allá afuera para que algo cambie en tu vida, sino que comienzas a cambiar cosas en tu interior para ver esos cambios en el exterior. ¿Cómo pudiste escribir ese libro junto a Cala? ¿Se sentaron? ¿Tuvieron ideas en conjunto? ¿Alguien iba anotando? Es un proceso un poco complicado. ¿Nos puedes explicar, por favor? Bueno, hace un par de años coincidimos Ismael y yo en la Feria del Libro de Panamá, fuimos escritores invitados y allí observábamos que él había escrito un libro que se llamaba El Poder de Escuchar y yo había escrito un poco antes un libro que se llamaba Cómo Comunicarnos en Público con Poder, Entusiasmo y Efectividad y veíamos que curiosamente esto, el escuchar y el saber comunicar nuestras ideas pues eran las dos caras de la comunicación, que las dos eran esa calle de dos vías que te permite verdaderamente comunicar. Entonces, ahí nació la idea, yo creo que fue el génesis de este libro y comenzamos por el pasado año, año y medio más o menos, a reunirnos, a hablar, a compartir ideas, a mirar la estructura que queríamos darle al libro, también a mirar qué queríamos compartir de nuestro propio bagaje de experiencias, él como entrevistador en CNN, como periodista y yo después de más de 20 años dando conferencias y seminarios a lo largo de todo el mundo. Así que conjugamos estas dos cosas, leímos, compartimos, borramos y al final decidimos cuál era la estructura que queríamos darle al libro y pues muy contentos con el que finalmente ha salido al mercado y pues ya hemos estado en México, acabo de llegar de Buenos Aires de hacer una presentación del libro, mañana estoy saliendo para Bogotá, para la Feria del Libro en Bogotá también hacer una presentación, Ismael también va a estar en Panamá y en Perú haciendo presentaciones también en parte sobre el libro, así que muy contentos con este proyecto y muy contentos con lo que puede hacer por las personas. Buenísimo Camilo, y te pregunto algo, tú que ves a tanta gente alrededor del mundo, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Con qué se acercan a ti? ¿Cuál es la pregunta común entre todos los seres humanos eso que tú tocas, inspiras y los subes al éxito? Mira, yo creo que una de las inquietudes, hay dos inquietudes importantes que oigo con mucha frecuencia, una de ellas es esa angustia que tiene la gente de saber que quiere triunfar, de tener una idea más o menos clara de lo que quiere lograr en la vida, pero por alguna razón pasa el tiempo y como que no se ven acercándose hacia eso, no logran despegar, no logran salir y precisamente eso es parte, curiosamente, de lo que voy a hablar en Valencia el próximo 7 de mayo, allá en el Hotel Esperia de Valencia, en la cumbre del éxito es hablar de cómo lograr despegar, porque ese es el problema no es que nos falten ganas, no es que nos falten deseos de triunfar sino que no sabemos cómo dar esos primeros pasos que nos hagan alejarnos de ese sitio donde parecemos estar anclados y la otra inquietud que la gente parece tener siempre es acerca de cómo puede influir positivamente en la vida de sus hijos para poder ayudarles a ellos, para hacer una influencia positiva en ellos para poder de alguna manera contribuir a que ellos logren sus metas, sus sueños sus aspiraciones, yo creo que esas dos son las inquietudes que con mayor frecuencia encuentro independientemente del país en que esté Increíble, qué buenos consejos, sobre todo vencer ese miedo para dar ese primer paso, Camilo Cruz recuérdanos en qué página podemos encontrar, dónde podemos inscribirnos en ese interesantísimo seminario que va a dar aquí en el Esperia en Venezuela Bueno, pues ya lo has dicho, el lugar es el Hotel Esperia allá de Valencia en Venezuela, la fecha 7 de mayo y para la hora y todo donde pueden adquirir sus entradas y todo puedes ir a gerenciales.com y en gerenciales.com puedes encontrar toda la información que estés buscando Sí, bueno, te esperamos aquí en Venezuela con los brazos abiertos quisiera conocerte en persona, si tengo esa gran oportunidad Ismael también envía, le saluda a Ludwig Johnson, gran amigo y ha adelgazado a todo el mundo aquí en Venezuela así que les deparo muchísimo éxito en esta cumbre te esperamos en Caracas, muchísimas gracias por este momento Bueno, muchas gracias a ti también Pedro, hasta pronto Gracias, hasta pronto Entonces Camilo Cruz, desde los Estados Unidos ya pronto viene a Venezuela, el Hotel Esperia recuérdense que viene a la cumbre del éxito y nosotros ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini Globovisión Usted está viendo Conto y Pensini y un poco más El primero de mayo cambia la hora en el país Adelantaremos el reloj media hora para estar todos sincronizados en el nuevo uso horario de Venezuela Mira tu reloj Serán 30 minutos más de lo que marca en este momento Sé puntual en ajustar tus tiempos a nuestra nueva hora Somos Pocard, tu renta cara en Miami No bloqueamos tu tarjeta ni pedimos depósito Lo mejor es que la forma de pago la eliges tú Cupos en Coex, Internet, Viajero o en Dólares Cash Llámanos al 0212 720 5179 Pocard Renta Car, tu renta cara en Miami Si no sabes cómo traer tus compras desde los Estados Unidos Nosotros sí BM Envíos te la entrega directamente en tus manos Y lo mejor lo pagas en Bolívares Llama ya a BM Envíos al 0212 770 8566 O visita nuestra página web www.bmenvios.com Y ahora con BM Rent a Car, BM Envíos G Plus Lo prueba, lo amas Serie Grandes Éxitos Armando Martínez Jorge Guerrero Reinaldo Armas Vicico Castillo Luis Silva A la venta en todas las discotecas Modernidad Modernidad Belleza Estilo Elegancia Diseño Diseño Una madre en su día Se merece lo mejor Complementos C.C. Paseo Las Delicias 1 Maracay Seguimos con Con todo Ipensini Y un poco más De nuevo con ustedes Encontro Ipensini Por Glovisión Para mí es un honor Tener a mi próxima invitada Es Pilar de Mieres Ella es directora ejecutiva De la Fundación Amigos De Niños con Cáncer Y como ustedes están oyendo Dedica su vida A ayudar a estos niños Niños que en este momento Más que nunca Necesitan Ayuda de parte de ustedes Ayuda del público Porque los recursos No alcanzan Las medicinas Saben el problema Que tenemos Pero vamos a abordar Este tema Con la propia Pilar de Mieres Pilar Bienvenida al programa Gracias por estar Con nosotros esta tarde Muy agradecidos nosotros Que nos hayas permitido Estar en tu programa Que tiene tanta audiencia Y tanto prestigio Y para nosotros Es importante Sobre todo Que estamos En medio de una campaña Que es quizás Nuestro evento De recaudación Más importante Desde hace tres años Que nació la campaña Gotas de Ayuda La idea es Está basada Hicimos una alianza Mejor dicho Con la tecnología Para obtener micro donaciones A través de operaciones Electrónicas Sabemos que hoy en día Buscamos la facilidad En todo De hecho La mayoría de las operaciones Bancarias Eso muchas veces Las hacemos Por la web Con transferencias Con un clip Y nosotros quisimos Buscar recursos De esa misma manera Después de estudiar En otras organizaciones A nivel mundial Lo que estaban haciendo Y nació Pues Gotas de Ayuda El año pasado La meta Eran 60 mil gotas Batimos el récord De recaudación Sacamos 85 mil 300 gotas En ese momento Con un valor De 100 bolívares 8 millones 530 mil Que nos permitieron Dar respuesta A 790 solicitudes De exámenes especiales Y medicamentos Para 400 pacientes De los 1.025 Que atendimos Esos 8 millones 530 mil Representaron El 40% Del presupuesto Del año pasado Que fueron 22 millones De bolívares Oye Son números Muy importantes Lo que estás diciendo Bueno Y el bolívar Como se ha evaluado Y tenemos un proceso De inflación Me imagino Que este año Ha aumentado Aumentaron entonces La solicitud de gotas ¿Cuánto está costando Una gota? Que a la final Es una ayuda A un niño con cáncer Una gota En este momento Está en 400 bolívares Hicimos un análisis Si manteníamos Los 100 bolívares El número de gotas Para lo que nosotros Necesitábamos Pues se perdería de vista Entonces nos tocó Incrementar El costo A 400 bolívares Pero es que estamos hablando De una resonancia A celebrar Con espectrocopía Que a finales de año Estaba en 30 mil 40 mil bolívares Y en este momento Está sobre los 150 mil O sea, no es una ayuda Mínima Pero que de todos Pueden hacer mucho Con esas gotas Que están recaudando Claro, es importante Porque la forma Como ha trabajado La fundación Desde hace 32 años La fundación Nació en el año 1984 En el seno Del hospital JM de los Ríos Ha sido basado En alianzas Alianzas con instituciones Privadas Donde envía A los pacientes Que son pacientes Referidos De los distintos Hospitales públicos Hay que recalcar Que la fundación Amigos del Niño Con Cáncer No es una instalación Hospitalaria Es una organización De auxilio Asistencial Es el médico Del hospital El que refiere El paciente A la fundación Con una ayuda puntual Dentro de 8 programas De asistencia Que tenemos nosotros Nosotros tenemos Alianzas Con instituciones Privadas A donde enviamos Esos pacientes Para que bien Le entreguen El insumo médico Que nos está requiriendo O se realicen Los exámenes Tanto de diagnóstico Como de control Una vez que se lo realizan Nosotros recibimos Cada 15 días O cada 30 días Una relación Con una orden nuestra Que va a compromiso Y nosotros pagamos Entonces eso nos obliga A mantener ese pote Con los recursos Para poder seguir Dando respuestas Y no perder Ese proveedor Importante Que tenemos Te pregunto algo Pilar Tú que manejas Algunas estadísticas Dentro de los niños Que tú recibes ¿Cuáles son los casos Que más estás viendo En este momento De pacientes con cáncer? ¿Hay un incremento En algún tipo de cáncer En especial? Sí, bueno Las estadísticas nuestras Son estadísticas de atención Siempre el porcentaje mayor Está a las enfermedades Hematoncológicas O sea que son las leucemias Sí, es lo que más sufren los niños Sí, los tumores En el área de oncología Y tenemos como segundo diagnóstico Que tiene una asistencia más fuerte A nivel de la fundación Que es el retinoblastoma O cáncer de ojo De ojo, imagínate Y eso por qué será Se da más en los niños Igual que la leucemia Que se da más en pacientes jóvenes Que en adultos Sí, de 0 a 5 años Es la edad del retinoblastoma De hecho la fundación Tiene un trabajo muy importante En alianza en el año 2011 Con Fundailusión Y con el hospital oncológico Luis Razzetti Inauguró Con un proyecto Que hicimos Por la ley de ciencia Tecnología e innovación El primer centro De oncología ocular En Venezuela Donde atiende pacientes Que vienen hasta del exterior Qué bien Y están dando ayuda A niños del exterior Bueno, con la bondad Que siempre caracteriza El venezolano Sí, el venezolano Es muy generoso Y en estos tiempos de crisis Pues se activa más Oye, qué bien Mira, tenemos que ir a una pausa Y ya regresamos Al regreso Quería hablar contigo Sobre este tipo de cáncer Y cuál ha sido El nivel de éxito O no Que están teniendo En la fundación Y sobre todo En estos tiempos De crisis Que me imagino Que es un poco más difícil Sí Pilar de Mieres Directora ejecutiva De la fundación Amigos del niño con cáncer Aquí con todo Ipensini Por una visión Ya regresamos Usted está viendo Con todo Ipensini Y un poco más El primero de mayo Es sentir el respaldo Atento y cercano De ejecutivos Que me brindan La mejor asesoría A mis proyectos Conectado a la energía VanPlus Siento que todo es posible VanPlus Siente la energía Su salud merece La mejor atención Y en el laboratorio Marrero Blanco Hacemos uso De equipos De última generación Realizamos todo tipo De exámenes Con resultados Rápidos y exactos Servicio de traslado De muestras Para realizar análisis En nuestra sede Laboratorio Marrero Blanco Rápidos y exactos Sexta Cumbre del éxito Con Ismael Cala Quien nos enseñará A creer Crear Crecer Junto al doctor Camilo Cruz Y su actioneer El doctor Lovett Johnson Energía y vitalidad Y el conferencista Y cantante David Rodríguez 7 Yo tengo tu amor Si cabe en tu mente Cabe en tu mundo 7 de mayo Hotel Esperia Valencia Reservaciones en Gerenciales.com Nos vemos En la cumbre del éxito Organiza Soluciones Gerenciales Sé que muchos de ustedes Buscan nuevas oportunidades De negocios De manera legal En los Estados Unidos Y hasta han considerado Establecerse allá Pero sabes Cuál es tu mejor opción Para lograr el éxito Yo te tengo la solución Para establecer a tu familia Y negocio Legalmente en los Estados Unidos Los invito al seminario Cómo hacer negocios En los Estados Unidos El próximo viernes 29 de abril En el Hotel Mario Presentado por la firma Negocios en USA Abogados con 20 años De experiencia en inmigración Contáctenos por el 266-0069 Visítenos en NegociosconUSA.com Soy Lester Toledo Zuliano Y dirigente nacional De Voluntad Popular En nuestro Estado Como en toda Venezuela Estamos hartos De seguir sufriendo Mientras sigan La corrupción Y la desidia No vamos a progresar Construyamos todos Democráticamente En unidad El cambio que merecemos En el Zulia Cambio ya Amazona Live Un estilo de vida Ofimanía La manía De tenerlo todo Te invita a ver Si tienes que vender O comprar tu inmueble En Caracas Haz como yo Te recomiendo Aferca Rentals Bienes Raíces Con más de 20 años De experiencia Ofrecen la mejor selección Y servicios VIP Además de las mejores Y exclusivas propiedades En Miami, Madrid París, Nueva York Y Dubái Confía en Ferca Rentals La inmobiliaria Con experticia local Y alcance internacional Contáctenos en Ferca.com.be Llame al 212-286-9580 Y por Instagram Arroba Ferca Inmuebles A ti Que acabas de llegar Que ves todo Con ojos nuevos Pero con la mirada De nuestros ancestros A ti A quien le debemos Esta tierra Queremos decirte Que te estábamos esperando Queremos que seas mejor Que nosotros Eso nos motiva Y nos mantiene despiertos Por eso hoy Estamos dando Pequeños pasos Pero en la dirección Correcta Construyendo ese lugar Donde tu crecimiento No tenga límites Y es que nuestro corazón Está en Venezuela Pero nuestros ojos Están puestos en ti Y en tu futuro 3P Que trae el sabor Que necesita tu leche Rica y dulce vainilla Sabrosa y divertida fresa Delicioso y provocativo chocolate Completa tu día con Merengadas 3P Más que un gusto Construir tu futuro No es cosa de juegos Permite que te ayudemos Con una respuesta concreta En Casa Sobre la Roca Te ofrecemos la oportunidad De vivir feliz Mientras construyes tu futuro Apartamentos con acabados de primera En las mejores zonas de Valencia Excelentes áreas verdes Y de recreación Complejos con plantas eléctricas propias Casa Sobre la Roca Yo también Te quiero mucho Siempre Siempre puedes estar más cerca Movistar Llegó el sabor de Avelina En solo 3 pasos 1 Ábrela 2 Sírvela 3 Nuestra Sabor Listo Llegó el sabor Y haz de tu día Un mejor día Con Avelina Seguimos con Con todo y pensini Y un poco más Con todo y pensini Por la visión Bueno Siguiendo Con el camino del éxito En el día de hoy Tenemos nuestro próximo invitado Luis Manzanera Él es director del Café del Éxito Luis Bienvenido al programa Muy buenas tardes Tienes una cantidad De juguetes Juego Tienes algo aquí Que se llama Open Mind Think Without Potters Es decir Mente abierta Piensa Sin ningún tipo De límites Que maravilla Luis cuéntanos un poco Lo que estás haciendo Y bienvenido al programa Como estas Gracias Pedro Por la oportunidad Si Café del Éxito Es una empresa consultora En endomarketing En mercadeo organizacional Es el mercadeo Que hacen las organizaciones Hacia sus colaboradores Básicamente Esto tiene como objetivo Convertir a los Colaboradores de una empresa A los trabajadores En promotores Defensores de la marca De los productos y servicios Que se hacen en esa empresa Y que sean los promotores principales De eso que se hace En marketing Mercadeo significa Satisfacer la necesidad del consumidor ¿Qué es endomarketing? Endomarketing es satisfacer Las necesidades del consumidor Del cliente interno Dentro de una organización Para que haya una mejor conexión Entre lo que cada persona hace En el rol que desempeña Dentro de una empresa Con su propósito de vida Aquello para lo cual Yo soy muy bueno Y en la medida En la que logramos alinear Esos dos elementos Yo puedo entregar Un producto de mejor calidad Al cliente final Entonces el cliente final Va a percibir Que ese producto Ese servicio Realmente está diseñado Para satisfacer Las necesidades que tienen Es decir Si entiendo bien En una organización Tú ves un grupo De trabajadores Y ves como se comportan Entre gerentes Gerentes medios De alto nivel Y como es La dinámica Entre ellos Y entonces Es una especie De psicoanálisis Para unirlos De alguna manera Mira Sin llegar tanto A una herramienta De psicoanálisis O psicológica Lo que buscamos Es que a través De metodologías lúdicas De juegos Los colaboradores Y los equipos De trabajo Expresen su posición En relación A una situación Particular Que pueden estar viviendo Por ejemplo Tú tienes aquí Un grupo Que tenemos Desde Contro y Pensini Y haces este juego Como dices tú Open Mind Consulting Experiences Una nueva versión De tarjetas Diagnóstica Una herramienta Metodológica Extraordinaria Para generar Conversaciones significativas Que permiten conocer Las situaciones Y circunstancias Que afrontan Las diversas organizaciones Equipos de trabajo ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente Una empresa nos contacta Nos llama Y nos dice Oye, tenemos una problemática Con el equipo de trabajo O queremos alinear A nuestro equipo de trabajo Hacia el logro De los objetivos Del año ¿Qué hacemos? Bueno, nos reunimos Entendemos un poco Cuál es la realidad Qué es lo que está pasando Cuáles pueden ser Los problemas Que estén confrontando En un momento determinado Y a partir de ahí Se define un plan de trabajo Que es aplicar la metodología Esto es una sesión Que se realiza Tanto para Lego Serious Play Como para Open Cards En 6-5 horas Se aplica Para un grupo De 15-20 personas Y se diagnostica Qué es lo que está pasando ¿Nos pueden enseñar Algún ejemplo Con estas cartas? Estas cartas Lo que tienen Son situaciones laborales Son 96 situaciones laborales Que confrontan Los equipos de trabajo En la cotidianidad Y si quieres Toma alguna Sí, por favor Básicamente es Aquí hay medición De resultados Coherencia En la gestión De la organización Seguimiento De los resultados Reconocimiento Y bueno Lo que le pedimos A cada colaborador Es que entonces Nos cuente En cuatro rondas De juego Cuál es su Qué es lo que le gusta De esa organización Primero para tomar El valor Que tiene esa empresa Y cómo la perciben Los colaboradores Luego lo que no les gusta Luego lo que les molesta Y esta es totalmente emocional Y finalmente La solución ¿Qué es lo bueno De esta metodología? Esta metodología Parte de la visión individual Pero como son 15 o 20 personas Tienen que llegar A un consenso De qué es Lo bueno Lo que les gusta Lo que no les gusta Lo que les molesta Y de la solución ¿Y cómo reconocen Esas situaciones A través de estas cartas? Tú le das un número Ellos No, nosotros Delegamos todas estas cartas En una mesa Y ellos Hacen la selección Por ejemplo Aquí veo dos cartas Que son negativas Escarnio público Y perseguimiento Por decir un ejemplo Y eso sale en las sesiones Sale si algún Empleado se siente Perseguido Acosado Lo pueden decir Sin ningún problema Y te cuento Que en una sesión Con una empresa En particular Tuvimos esa situación Y lo bueno De hacerlo Vía Un juego Es que los colaboradores Las personas No se cohiben De dar su opinión Sino que se entregan Al juego Y de esa manera Pues entonces Salen los problemas Reales ¿Han votado algún empleado Después que sacó una carta? No que yo sepa No que yo sepa No delante de ti Por lo menos No, al final Yo si advierto Mucho a la directiva E incluso Uno Al entenderlo Trabajo el problema Por ejemplo Esta carta Esta carta es lo que me gusta Es lo que me gusta De la empresa Y ahí se resumen Lo que no me gusta De la empresa Lo que me molesta Ya voy Y la solución Esta es la que me molesta Esa es la que es emocional Es algo que puede Y esa es la solución Que es lo que Que es lo que queda luego Como plan de trabajo Es el sol Es ver que Después de todos los problemas Se me pudo una idea Es ver que Después de que Hay unos problemas Pues también hay soluciones Y lo bueno De esta metodología Es que Son los colaboradores Los que Definen Las soluciones No es un consultor externo No es La directiva De la organización Sino son los propios Colaboradores Quienes Aterrizan Las expectativas Entienden Dentro de la realidad Y la dinámica organizacional Que es lo que se puede hacer Y establecen un plan de trabajo Está estudiado En algunas organizaciones Antes tu sabes Esa especie de cumbayá Que se sienta Alrededor de una fogata Y se dicen las verdades Que ha traído muchos problemas Esto es otra manera De hacerlo Diciendo algunas cosas Pero más objetivamente Sin herir Totalmente Porque aquí En esas sesiones Que tu refieres Normalmente Se tiende a personalizar Una situación Hacia una persona O llevarlo hacia una persona Y es lo difícil Luego que tu abres eso Es muy difícil Controlarlo Y se generan Muchas Muchos roces Y muchas Hay muchas heridas Dentro de los equipos de trabajo Aquí nos referimos Estrictamente Al plano laboral Si hay escarnio público Yo no voy a decir Que es Me sometieron esto Me hicieron un bullying Me pusieron De la que todo el mundo Sino simplemente El hecho Aquí en repetidas ocasiones Se somete al escarnio público Se regaña a las personas En público Se les maltrata verbalmente Entonces lo que queda Es el hecho No No Quién es la persona No Quién lo hizo Cuéntame de este otro juego Que tienes aquí La otra metodología En la cual estamos certificados En la empresa Es Lego Serious Play Esto es una metodología Que nació en la propia Organización Lego Como consecuencia de Que el presidente de Lego Vio que su propio Equipo directivo Estaba Fundido Realmente No estaban generando ideas Aportando ideas Para un plan estratégico De Esos fases finales De la década De los 90 Entonces Él se cuestionó El por qué Si yo trabajo En una empresa de innovación Que genera productos Que tienen que ser Creativos Que tienen que ser innovadores No estamos logrando nada Después En muchos estudios Durante varios años Se desarrolla esta metodología Que lo que busca Es despertar A través del juego La creatividad De los equipos De las personas Y en consecuencia Y si alguien es creativo Es esa empresa Lego Porque todos los años Salen con ideas increíbles Imagínate Bueno Y sobre todo En las últimas décadas El nivel de expansión De líneas De productos De juego Ha sido increíble Entonces bueno Un poco Lo que se quiere Con esta metodología Es Explotar Ese lado creativo De las personas Que las personas Se conecten Con ese niño Interior que tienen Y construyan modelos Y lo que se pide Es la construcción De un modelo En relación A una situación Claro Porque a lo mejor Tú no estás utilizando Tu parte de niño Ni la parte creativa Del cerebro Sino solamente El lado izquierdo Del cerebro Por ejemplo Si no usas El lado derecho Estás sumando Todo el tiempo Totalmente Interesantísimo Mira Luis Y cuál ha sido El resultado Después de estas sesiones Con la gente Bueno mira Cuando uno arranca Una sesión de Lego La cara que ponen Los participantes Es realmente Un poema Es una sorpresa Porque muchos Tienen años Sin jugar Lego Y tienen a su niño Interno reprimido Y lo tienen reprimido O simplemente Otros te dicen Bueno yo he jugado Con mis hijos Pero hay muchos Que me han dicho Yo tenía 20 años Que no jugaba con Lego Entonces arrancamos Siempre con un ejercicio La construcción De un modelo De calentamiento Que es construir Una torre Les pedimos Construir una torre Y esa es toda la instrucción Previo a esto Ha habido una reunión De alineación Con la gente Dentro de la organización Que nos contacta Como para entender Cuáles son las problemáticas Que se quieren atender Para luego poder Estructurar la sesión Mira Luis Como te puede contactar La gente De las organizaciones Que quieran hacer esto En sus compañías En sus corporaciones Y no necesariamente Tiene que ser Puede ser una fundación Puede ser cualquier tipo De trabajador Con fundaciones Hemos trabajado Con universidades Con empresas públicas Privadas A través de nuestras redes sociales Arroba Café del Éxito Nuestra página web Tiene todo nuestro contenido De cursos Y metodologías Es www.caféeléxito.com En las redes Arroba Café del Éxito Arroba L Manzanea Muchísimas gracias Luis Que tengas mucho éxito Y yo me quiero despedir Pero antes quiero darle Las felicitaciones A Henry Balza Nuestro camarógrafo Ahí en la cámara 1 Que cumple años hoy Toda la felicidad del mundo Un aplauso para él Está un poco cortado No se lo esperaba Poder sonreír Está en cámara En Gran Henry Ajá Así es Ese es el nuestro Bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Como siempre Yo me quedo jugando Lego Yo voy a hacer entonces Mi torrecita Mientras me despido A ustedes Les recuerdo Que se les quiere mucho A todos Aquí en Contoy Pencín Y Glovisión Hasta luego Gracias Van Plus Energía financiera Fair Car Rentals La inmobiliaria Con experticia local Y alcance internacional Recorre nuevos caminos Condor al Rentacar Negocios en USA Abogados con 20 años De experiencia en inmigración BM Envíos Presentaron A continuación Noticias Globovisión Programa informativo Con elementos de lenguaje Salud Sexo Y violencia Que solo puede ser presenciado Por menores de edad Bajo la supervisión De sus padres Representantes O responsables Programa de producción nacional Buenas noches Bienvenidos a esta presente Emisión de noticias Globovisión Hasta ahora Les saluda Mariana Martínez Comenzamos Con el presidente De la república Quien se refirió Al proceso De recolección De firmas Para convocar Un referéndum Revocatorio En su contra Dijo Que llegado el momento Todas estas firmas Serán revisadas Fíjense ustedes También se está dando Un proceso Importante En el país Estos sectores Oligárquicos Que pretenden Cambiar el rumbo De la historia Han salido A cumplir Algunos requisitos Que exige El poder electoral Un poder electoral Ahora Más fuerte Más experimentado Poder electoral Con mayor capacidad En el pasado Se pretendió Y en algún caso Se logró Burlar la ley Recuerden ustedes Aquel debate Del firmazo Reafirmazo Recontrafirmazo Y las firmas planas Que nos llevaron Por voluntad Suprema Y altruista Del comandante Chávez Al referéndum Que pretendió Ser revocatorio Y fue ratificatorio El 15 de agosto Del año 2004 Bueno Se ha perfeccionado El sistema Para que no haya Una burla De la ley ¿Cómo es que llaman Los abogados? Una Un fraude De la ley Y bueno El Consejo Nacional Electoral A través de algunos Grupos políticos Entregó un grupo De planillas Yo he designado A un equipo Especial Del Congreso De la Patria Del gran Polo Patriótico Y del Partido Socialista Unido de Venezuela Que lo va a coordinar El doctor Jorge Rodríguez Para en el momento En que toque Revisar Una Por una Toda la lista De todas las firmas Que sean entregadas Por parte De estos sectores De la oligarquía Y de la derecha Una Por una Para que cumplan Los márgenes Legales ¿Verdad? Para que cumplan Todos los márgenes legales Ya me están acusando De que va a haber Una nueva lista Tascón Jorge Hay toda una campaña Yo lo primero Que digo sobre eso Es respeten A Luis Tascón Un muchacho noble Que vino del Táchira Como diputado Y bueno Después tuvo una Enfermedad Que se lo llevó De esta tierra Bueno Oremos Por su alma Con respeto Con cariño Quienes nos conocen Los conocimos Pero no se meten más Con la memoria De Luis Tascón Dejenlo tranquilo ¿Verdad? Todos estos documentos Doctor Jorge Rodríguez Son públicos En su momento Lo que llamaron La lista Luis Tascón Yo quiero hablar Sobre este tema Porque tengo responsabilidad Pues Es un ataque a mi Directamente Me quieren destruir Es a mi Todo lo que hace A nivel nacional Internacional Toda la campaña diaria De todas las televisoras Del país De todas las radios De todos los medios De prensa Es para destruir a quien A Nicolás Maduro Pero no es a Nicolás Maduro Es para acabando Con Nicolás Maduro Acabar con el sueño De la patria Acabar con la constitución Con el plan de la patria Con el legado de Chávez Con las conquistas De nuestro pueblo Y que vuelvan Como lo hemos visto En la asamblea nacional Los mismos carcamanes De la cuarta república Esa es la verdad Y estoy obligado En medio de mi trabajo diario A decirle al pueblo La verdad El que se quiera Dejar confundir Por molestias Circunstanciales Piénselo muy bien Piénselo muy bien Se trata de ratificar Un camino Que si tiene dificultades Es el camino De la patria Y no de retrogradar A caminos ya superados Donde nuestro país Estuvo de rodillas El imperio norteamericano Y fue saqueado Por estos grupos De oligarcas Que hoy controlan La asamblea nacional Es la gran verdad Entonces han empezado Toda una campaña Yo digo Todo el mundo Debe saber Que estos son Derechos democráticos Pero no vamos A pretender Utilizar estos derechos Democráticos Para generar violencia Es lo primero Como ya generaron Hace una semana En el Consejo Nacional Electoral Intolerable Yo he ordenado Se tomen todas Las medidas legales Para que esto No vuelva a suceder En ninguna sede Del CNE Más nunca Y donde suceda Se han capturado Las personas Las personas Que violenten La vida en paz Republicana Porque habría que ver La cara Digo yo En esta etapa De reflexión Aquí ¿Qué sucedería Si un grupo De diputados Un ministro 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 pues Va el ministro Perejabán Y va el alcalde Jorge Rodríguez Y se meten A la Asamblea Nacional Y se encadenan Y cierran La Asamblea Nacional Y empujan A los trabajadores De la Asamblea Nacional Y los escupen Y se meten Unas sustancias raras Por aquí Por la nariz Ahí están En los videos No miento ¿Qué ocurriría? ¿Qué estaría diciendo Los medios de aquí Y del mundo? ¿Qué estaría diciendo El inefable Secretario General De la OEA? ¿Ah? Que no respetamos Los poderes públicos Ah, pero si un grupo De oligarcas De vendepatria Se va A violentar Y atacar A una institución Un poder del Estado Como el CNE Aplauso Eso sí hay que aplaudirlo No, eso no Eso no Ejerzan En paz Los derechos Que tienen Hay Un reglamento Muy claro Que hay que cumplirlo Ahorita están En la primera fase Del reglamento Una vez que se han Entregado esas listas Las revisaremos Una por una Y luego El CNE Bueno Con nuestros testigos Estarán allí Revisando eso Seguramente habrá testigos Que revisarán Del lado De la derecha Y luego El CNE Decidirá Lo que tenga que decidir Si el CNE Decide Que continúa El proceso Y luego se va A la recolección De firmas Cuando lo decide El CNE La recolección De firmas Como lo decidan Ellos Con cartagüellas Con todas las cosas De seguridad Extrema Bueno Que se haga eso En paz Si recogen Las firmas Las recogieron Si no las recogen No las recogieron Y punto Ahora Nosotros Como he venido diciendo Que somos los garantes De la paz De la constitución Y de la vida De este país Sigamos siendo garantes Todos los días Con nuestro trabajo Y no permitamos Que embochiche En el país Más nunca Más nunca Guarimba Más nunca Muerto Más nunca Violencia Así de sencillo Ese es mi mensaje A nuestro pueblo Mensaje Para el combate Un mensaje Para un pueblo Que es guerrero Un mensaje Para continuar Construyendo Con la agenda Económica Bolivariana Con las misiones Y grandes misiones Un mensaje Para ganar la paz Pero un mensaje También Para ganarle A los violentos A aislarlos